bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos al ap show tu programa de juegos de mesa semanal aquí estamos una semana más como siempre es un poco raro colocado un poco para tu espacio por favor bueno pues aquí estamos otra semana más muchas gracias a todos por estar en directo hemos empezado un poquito más tarde así que hay que tener en cuenta eso por favor que alguien lleve el tiempo porque recordad que este programa nunca puede durar más de dos horas eso es eso es canon ya entonces que alguien me lleve el tiempo porque me voy a liar hemos empezado un poquito más tarde así que muchas gracias por estar aquí otra semana más con todos nosotros con muchas ganas de empezar un domingo más voy a leer todos los que están felicitando el cumpleaños porque como hoy sabéis muchos de vosotros hoy es el cumpleaños de sergio y están aquí gran turismo 87 felicitando el cumpleaños haranica patilus balrik javi dark soul gonzus gracias gen x zombi h por suscribirte muchas gracias a todos bajándome pero es que mira cómo está eso está despuntando eso mira lo hay abajo cumpleaños feliz te deseamos los apefóbicos cumpleaños feliz pues nada veo que pasar el trago ya hemos pasado el traguito venga ya está no pasa nada bueno ya sabéis con tanto más cumples menos te apetece cumplirlo yo no soy muy de celebrar eso pero de verdad muchas gracias a todos también por felicitar la verdad que el mejor el mejor regalo es estar aquí con una peso viendo lo que os gusta viendo lo bien que va el canal este año y por supuesto eso no podemos faltar por mucho cumpleaños y muchas leches que más quiero yo que celebrar aquí el cumpleaños y que por eso por ahora por apoyar tanto el canal dicho esto dicho esto el mejor regalo cumpleaños es vuestras suscripciones gratuitas de amazon prime también también eso se agradece mucho por supuesto además se me olvidó la tablet y tengo aquí el móvil pequeñito y me voy a quedar ciego si de hecho ángel 83 pregunta te has auto regalado algo es lo que suelo hacer yo si a ver cambié la tablet que ya tenía seis años o cinco años pues recogimos una una pijadita ya sabéis que me gusta el rollo tecnológico me gasto los dineros en eso y es lo que he hecho me compré una una cambié la tablet cambié el ipad pero vamos que se me ha olvidado ya veis qué buena forma de estrenar el regalo tengo aquí es el que está usando las últimas semanas gracias a mano por suscribirte por tercer mes consecutivo vale pues dicho esto ya estamos todos listos que cumpleaños todo el lío podemos empezarnos podemos ya empezar y vamos a empezar como siempre pues por las noticias dices que no no para de haber noticias siempre siempre hay noticias nuevas vale una cosa que tengo todo aquí abierto vale alguna como apunte de última hora es que estoy un poco acelerado por el tema de que hemos empezado tarde y no sé si no solamente la gente está preguntando si te he traído tarta de macha uff no no por favor no te la he traído no me da tiempo de coger tarta tengo que decir que la semana pasada me había levantado de la siesta hoy directamente me he levantado de dormir hace poco entonces a lo largo del programa me iré despertando y no porque vaya porque alguien me dijo la resaca tal no no y si yo no soy cero fiestero la fiesta me la monto solo con mis películas y mis videojuegos o sea es mi fiesta forever alone en casa pero me coste a las mil no también haciendo el guión que no lo había hecho y etcétera pues vamos a empezar con las noticias primera noticia y es que asmo de iberia ha anunciado el gen 7 ese juego de encrucijadas diseñado por steve nix de tres a cuatro jugadores el juego surge de las cartas de encrucijada de dead of winter y en esta ocasión nuestras decisiones se convierten en las protagonistas del juego o sea es un juego de play hat games original los creadores del de do winter la editorial detrás del de do winter y bueno voy a leer un poco la historia que está bastante guay la historia del juego es que la nave colonia en la que se desarrolla gen 7 ha alcanzado la mitad de un viaje planeado para durar 13 generaciones en este punto del viaje la moral de la tripulación es especialmente frágil nadie a bordo conoció nunca la tierra y nadie a bordo vivirá para ver su nuevo hogar la suya es una vida de sacrificio y es una elección que nunca tuvieron el lujo de hacer por sí mismos o sea es la temática es dura es dura eso es eso y me gusta es un juego cooperativo con modo campaña no legacy lo ponen bien claro que no sea que podéis re re jugarlo y de hecho es lo que dicen prometen que va a tener una gran re jugabilidad gracias a las diferentes tramas y diferentes finales o sea que depende de lo que vayamos haciendo una antepartida durante la campaña vamos a tener diferentes finales así que eso un juego muy de intervenir en la historia no según avanza la campaña van apareciendo nuevas mecánicas y aunque sea cooperativo por el juego es cooperativo cada jugador lleva un oficial y va ascendiendo dependiendo de sus progresos y entonces ahí está un poco la decisión de cada uno de sacrificarse por el grupo obtener un mejor personaje para la campaña y eso lo he vivido yo mucho en juegos de este estilo juegos que son cooperativos pero siempre se quiere destacar hombre eso es algo básico en estos juegos es como no que es por el bien común ya pero a lo largo de esta campaña yo quiero en mi personaje chetado es como en el zombies hay yo quiero matar más me da igual no pero que igual me muero que da igual que es que yo tengo que entrar y matar un par de zombies perdón me quieres el top ya lo sabes te voy a acercar más es eso es como tú has dicho el zombies pasa mucho el tema de que es cooperativo pero alguien quiere ser el killer no pues este juego la temática me gusta el rollo de una nave que va a estar generaciones viajando por ahí y justo somos la generación que está en medio la que no va a ver la tierra en el nuevo mundo sabemos que vamos a nacer morir en esa nave si no hay tristeza no si a verlo está guay es un poco para aumentar la paranoia entiendo y entonces eso es un juego que no he leído mucha crítica en inglés porque pasa salió ya estuve a punto de pillármelo porque a mí me gusta mucho el dedo winter y las cartas de encrucijada y esto surge de ahí es como ampliar eso a convertirlo en un superjuego tiene un libro enorme lleno de textos y de las decisiones que tomes y eso tiene el rollo cooperativo puro pero nos vamos a ser un poco mejor que los demás mira de hecho gen x tomb y h que es héctor está diciendo que le pone palote el gen 7 y que el rollo de encrucijadas del dedo winter es brillante si eso está muy bien y por eso además es un juego que hay que comprar traducido yo estuve por el hype a punto comprarme en inglés y dije no porque esto es todo texto vamos a relajarnos que además en la anterior en la última y en con iba a decir no en las últimas game on estaba ya un cartelito como que lo iban a sacar así que ahora ya simplemente lo han confirmado con su noticia volveremos al este año creo que ponía segundo trimestre si no me equivoco veremos qué tal yo tengo muchas ganas de jugarme una campañita esto y de emparanoiarme junto a todos y vamos con la siguiente noticia que es otra novedad y es que resarcana el nuevo juego de thomas lehman acaba de salir en inglés hace nada es el primer juego de la editorial sandcastle games un juego competitivo de dos a cuatro jugadores en el juego encarnaremos a magos alquimistas y debemos crear artefactos mágicos para controlar antiguos monumentos y lugares de poder hasta llegar a 10 puntos de victoria vamos que el tema es lo de menos ya sabéis como el race for the galaxy que si hacemos la galaxia las cosas las conquistas pero bueno como he dicho eso thomas lehman autor de el gran race for the galaxy galaxy se llamó aquí en españa y la verdad que es un juego que tengo ganas necesito este juego me encantaría tenerlo aquí me encantaría tenerlo ya porque lo necesito hay aparecido aparecido de repente esta romana es más guapa que la de corinth no 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 me pises la noticia con eso por favor no y corinth no quería hacer la performance ha aparecido lo importado tenía muchas ganas de jugar a esto y me he dejado los dineros en importarlo tengo muchas ganas de jugar a este res arcana pues es el que no hayáis jugado al race for the galaxy que es jugaba a juegos de del señor lehman pues aquí tiene un poquito de todo lo que pasa que tiene cositas chulas por ejemplo bueno vais a ver aquí tiene más interacción vamos a ir bajando nuestros artefactos con nuestros recursos yo lo había escuchado que creo que lo dije en alguna persona en algún lado que el juego había comparado una mezcla de esplendor y magic lo que me parecía muy loco y muy apetecible por eso entre otras cosas me lo he pillado pero él el juego en realidad tampoco es así vamos consiguiendo vamos a abrirlo un poco ya que lo tenemos aquí no lo jugó todavía evidentemente está está muy reciente está la bolsita de los diferentes elementos que vamos a usar luego cartoncete brillante y de calidad tenemos aquí estos libros que cada turno elegiremos uno que nos va a dar cierta ventaja y un juego con mucha iconografía como le gusta hacer este hombre que al principio puedes decir madre mía pero que qué es este lío luego es muy sencillo de nuevo como pasó con el race for the galaxy me lo he leído he visto vídeos lo podía jugar ahora mismo de hecho quiero jugarlo ya está preguntando missy dsd si sabes si es una reimplementación del race for the galaxy no no para nada es otro rollo es otro rollo tiene cositas pero es otro rollo es a ver cómo lo puedo resumir sin haberlo jugado me he visto vídeos y eso pero para resumirlo así mucho eso tiene un poco es verdad que tiene el rollo esplendor en el cual porque vamos a hacer nuestro motor para ganar los elementos y luego dependiendo las cosas que vayamos bajando tenemos eso un motor para transformar elementos y el objetivo es ganar 10 puntos de victoria que se consiguen o convirtiendo elementos en puntos de victoria o consiguiendo unas unas unos monumentos que en el centro de la mesa que cuestan mucho necesitamos usar muchos elementos y los vamos comprando y luego con cartas también que bajamos de artefacto y luego además tiene una parte interactiva en la cual primero que cuando pasamos turno lo que cogemos una ficha de éstas dejamos una y cogemos otra así que tenemos que estar atento a cuando pasamos de más turno y luego directamente hay cartas que hay poderes más que cartas que fastidian a los demás y de hecho los demás pueden tener counters en cartas para decir no a mí no me afecta lo giran y ya está que tiene es como un race for the galaxy más interactivo con un con elementos físicos no está todo en las cartas bueno yo creo no sé esta editorial si surge de él o algo así o es un juego que lleva mucho preparando pero porque el hombre este explotó el race for the galaxy hasta la extenuación que si el rol for the galaxy que si ahora el de mesa ahora saca una nueva expansión para el rol for the galaxy entonces bueno pues se animó a hacer otra cosa un poco diferente la temática es lo de menos y veremos qué tal así que aquí hemos tenido una noticia en vr que sale de la pantalla lo probaremos y os diremos algo yo tengo muchas ganas de probarlo me apetece mucho y la última noticia de hoy es que dmz editará el juego legacy de vampiro la mascarada ya sabéis para los roleros para los que seguís la historia bueno ha habido videojuegos anunciado hace poco encima la segunda parte del videojuego no bueno vampiro los demás que además create heritage es un legacy a lo largo de 700 años lo que mola es un legacy de verdad que el juego dura 700 años no físicos evidentemente pero dentro del juego creado por babis llanos y años voy a poner lo que ha puesto directamente de mezceta vale en la página dicho los jugadores podrán reproducir 700 años de historia vampírica y decir que relevantes eventos históricos suceden y quienes los protagonizan partida tras partida los jugadores irán modelando la sociedad vampírica con sus decisiones abrazar humanos para convertirlos en vampiros activar a los vampiros de tu línea de sangre para urdir intrigas influir en la política de los humanos o combatir a la bestia interior son tan solo algunas de las cosas que puedes hacer para llevarte la victoria de vtm heritage y bueno es un juego competitivo vale hay que decirlo y vamos llevando eso nuestro linaje de vampirio vampírico para a lo largo de los 700 años conseguir pues ir mejorando ese linaje hasta al final ganar la partida no incluye elementos lega así como pegatinas que pondremos en las cartas para modificar las habilidades o sea que es un juego no rejugable es un juego lega si nos sacamos la campaña y al contenedor de cartón y también quería comentar esto porque pausa pasa el martes justo para para hablar del juego nos lo va a enseñar el martes cinco y media cinco y media en directo tendremos a pago que va a hacer su 2019 un poco cómo va a ir la editorial este año y nos va a enseñar el juego que saldrá por kickstarter si saliera original salida porque que es tarde no creo que sí bueno ya nos lo explicará el explicaré pero bueno los seguidores de vampiro yo no soy muy seguidor está la gente súper hipeada mira gonzus 85 hasta aquel hay algo que hay mucho vampírico es una temática que atrae mucho al rol seguro yo no he tenido la suerte jugar el videojuego antiguo pero mola y mola el rollo legacy de verdad y además vamos viviendo 700 años de historia real no aparece por ahí juana de arco podemos influir en ella van pasando a lo largo de la campaña vamos viendo la historia real pero con vampiros no y luego como habéis visto las imágenes que he puesto que luego volverlas a poner mientras hablo estaría bien y veis cómo se van transformando las cartas vamos poniendo pegatinas como empieza siendo como un retrato del pasado hasta convertirse en una foto porque va pasando los años me gusta como han jugado aquí con el legacy teniendo en cuenta que los vampiros pues son eternos no y está guay no se tengo a ver si funciona mecánicamente al final que es lo importante que sea divertido de jugar porque la temática ya la tienen hecha ya está ganado ya está ya está todo hecho aquí seguro que seguro que héctor está flipando lo con este juego eres de vampiro también no es súper roleros a ver si le gusta sí porque me suena que puso el trailer del videojuego hace mucho en su facebook así como cotilleo ojalá salga en español pues y estás de suerte porque de mezcla lo va a traer en españa así es que igual no de mezcla es la editorial de paul carles que tenemos por aquí que lo saca en español si no lo he dicho que ellos lo van a sacar en español bueno pues hemos hecho las noticias ventiladas feliz cumpleaños gracias otra vez a ver si pasa rápido mira héctor dice claro que sí pues vamos con otra sección aquí tenemos estas secciones variantes itinerantes sin nombre fijo me seguís proponiendo nombres no me gustan itinerantes ni variantes ni cambiantes es que porque no te gustan secciones nómadas es que suena muy tiene demasiada poesía necesito algo más si necesito algo más contundente porque bueno pues vamos con la con la sección que voy a sacar un juego que no sé que es una recomendación absoluta seguramente bueno ya sabes que esta sección es la sección en la cual recomendamos juegos que seguramente estén descatalogados es una sección un poco inútil porque decimos este juego mola mucho y luego no se puede conseguir pero vosotros me pedisteis hablar también de clásicos de hecho hoy me he encontrado a alguien por el metro que me ha comentado que me encuentro todos los días muchos afrofóbicos que me dice nancy y me dice la infancia me dicen con plan el apso dijiste bueno pues han comentado que después de hablar tú del space alert pues que justo una semana antes se lo había pillado y estaba súper contento y que como has hablado bien y tal pues que estaba contento ahora habrá copias por ahí todavía secretas no no se la ha tenido que pillar en inglés porque en español creo que no 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 me queda claro si ya no había español cuando lo quiso o está bastante agotado el español o es que no la apetecía en español este no lo sé que nos diga esto que es el experto en la materia a ver si está si sigue porque salió hace no mucho la nueva edición madre mía que cajota el grande el grande un juego grande y no sólo por su por su título o por el tamaño de su cajote es un juego grande como veis aquí un clásico de kramer ramerí pero siempre se me olvida y ulrich perdón ulrich señor ulrich tiene nombre de paladín del wow si es verdad que son un poco ese tipo de cosas esto es un juegaco esto es un esto es mayorías a cara de perro como no gustan las mayorías nancy va a decir que no le gustan y ahora haré una teoría no haré una teoría Nancy deja el chat y estás mucho en el chat es que no está en su mundo luego qué pasa y estoy diciendo al último juego que no está suscrito es que eso es todo el rato con la suscripción luego no se entera de lo que digo y que si a ver cuál explica tu teoría a ver pero primero explica tú lo que te parece los juegos de mayoría los juegos de mayoría son una basura muy bien qué más no no son una basura pero es que no me gusta no me lo paso bien simplemente no me divierto haciendo mayor no necesito más muñecos aquí no necesito más muñecos aquí vale ahora después de que Nancy haya intentado burlarse de los juegos de mayoría mal voy a explicar por qué a ella no le gustan los juegos de mayoría mi teoría mi teoría que es teoría lo digo porque alguien en un usuario también el otro día me explicó no lo puso a malas pero me puso que tú hablaste de por qué las chicas no iban a los entornos competitivos y yo luego dije lo que a mí me parecía y dijo que como que yo dijera que yo como que te... es que no sé cómo fue exactamente la palabra pero como que no tenía en cuenta tu argumento como que te tachaba tu argumento de que no era válido y que era el válido el mío ¿Veis? estaba leyendo el chat y no está haciendo caso a lo que era Mira Rosilia ha dicho a mí tampoco me gusta la mayoría no te disculpes Nancy estás en tu derecho claro que sí Rosilia que al final bueno que tú opinaste por qué las chicas no les gustaban los eventos competitivos y yo di mi opinión pero que no significa que yo no pueda opinar por no ser mujer que yo creo que es por lo que he visto pero que no es ni mucho menos por decir que por echar abajo el argumento de Nancy bueno tonterías que a veces se toman así pero no tomaron las cosas así ¿Por qué creo que no te gustan los juegos de mayoría? ayer lo he vivido ayer jugamos a un juego de mayorías que no podemos decir el nombre porque es secretito es secretito pero hiciste la clásica jugada Nancy del juego de mayorías por lo cual no te gustan que es la siguiente un juego de mayorías para quien no lo sepa es un juego en el cual lo importante es tener la mayoría en ciertas zonas del tablero que en este juego por ejemplo es tener meeples trabajadorcillos que lo vais a ver aquí aquí está como veis están por el tablerito ahí moviéndose bueno moviéndose no al revés quietos entonces el que más tenga más puntos se lleva yo tengo 5 y tú 3 pues yo me llevo más puntos esos son mayorías tengo más que tú entonces la jugada Nancy en el juego de mayorías es que ella va tan tranquila va a hacer su mayoría viene alguien y por supuesto en el juego de mayorías intenta conseguir la mayoría porque es de lo que va el juego y pone una fichita donde está Nancy y le quita la mayoría vale pues la resta de partida es Nancy intentando ganar esa mayoría dejando el auto del mapa enfadada contra ese señor por haberle quitado la primera mayoría y eso no falla tengo cientos de testigos que pueden decir que Nancy en estos juegos hace eso Nancy va a ir poniendo sus cosas le quitas una mayoría ¿qué? y ya se vuelve loca con esa mayoría la quiero recuperar y va, y va, y va y ya no hay juego y ayer te pasó otra vez ese señor estaba intentando robarme y usurpar mis tierras entonces fuera rata pero tienes que, pero ya te quedas como obsesionada con esas sitios no, porque yo no podía perder ese territorio porque si perdía ese territorio perdía un territorio más del grupo de territorios que yo necesitaba para hacer la realidad es que a Nancy y subir en el track le duele mucho que quiten una mayoría en un juego de mayorías y no lo aguanta, no lo aguanta y se vuelve la primera mayoría que le quites, la persona que le quitan antigas, su primera mayoría se convierte en su enemigo número uno entonces no vas a poder jugar ya la partida tú y Nancy ya estáis fuera de la partida y eso está bueno para los demás porque decimos bueno, ya ha pasado, perfecto, vamos a empezar a jugar y ellos se están pegando ahí porque claro, si el otro entra al trapo, como fue ayer también bueno, pero os di el palizo entonces a callar pero sí que es muy vengativa o sea, locurón cuida conmigo que parto piernas este es el grande que es como un poco el origen de las mayorías voy a echarte esto un poco para allá por favor, aquí encima mejor y se oscurece un poco esto bueno, no es muy bonito hay que decirlo de hecho este juego es el típico que debería pillar, yo que sé, Cool Mini y sacarlo con todo miniaturas y brutal transcurre en España además en el siglo XV no hay muchos juegos tampoco que transcurran en España pues transcurre en España en el siglo XV y esta es la Big Box esta es la edición 20 aniversario que sacó David hace poco y no sé si Héctor ha dicho por ahí si sigue disponible o no a nivel de tienda, distribución porque no tengo ni idea esta viene con un montón de expansiones yo tengo que decir que juego al básico siempre no he probado todavía las expansiones y el juego pues es un mayorías al uso lo que tenemos que hacer en el juego que de nuevo tengo que decir que no es muy agraciado el pobre, madre mía esto es todo aquí tenemos el mapa de Españita aquí está el mapa de Españita entonces pues con nuestros trabajadores jugadorcitos voy a sacar un par de elementos clave hay el rey hay que sacar al rey al rey aquí lo tenemos esto es el rey esto es el rey entonces nuestro objetivo es pues ir bajando los meeples ahora explicaré de qué forma y tan sencillo como si tenemos más que los demás ay estos mini meeples son muy kawaii también está el gordo que puntúa más creo que puntúa hacia doble la verdad es que no lo jugué hace ya unos cuantos meses no me acuerdo exactamente de todo y eso que le he dado caña a este juego pero bueno no os voy a explicar exactamente cómo jugar entonces bueno pues teniendo en cuenta quién tiene más se va a puntuar así el que más el segundo que más y el tercero de más iremos añadiendo y eso es un juego con interacción a saco o sea aquí de verdad que aquí puede haber muchos piques porque todo funciona con un motor de cartas que os voy a enseñar ahora y si está preguntando por qué Galicia y el País Vasco se han comido Asturias bueno temas geográficos históricos yo no me meto que no tengo mucha idea es que Tony 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 estaba diciendo que el mapa no es histórico en ninguna edición ah vale que es un poco lo que les dé la gana es un poco lo que les dé la gana la estoy liando me estoy muy dando un lío vale aquí pero aquí está mi querida Valencia que sí está y es que no encuentro me he metido en un lío al sacar esto o sea no lo tenía muy preparado entonces ¿qué quiere sacar? pues las cartas de acción donde elegimos las a ver si eran estas sí estas no son exactamente son los primeros números es que tiene tantas expansiones que no sé cuáles ya no sé ni cuáles son las cartas básicas sinceramente supongo que sean estas no ah estas bueno en resumen el juego lo que hacemos es cada turno tenemos unas cartas en la mano jugamos una carta ¿esto? joder es que estoy flipando no estas son las de misión bueno hay unos numeritos sí pero es que están todas son avanzadas hay unos numeritos y sirven para elegir lo que quieres hacer te ha habido robaditas no no pero esto que es alguien había tirado coca cola en sus cartas y te ha cogido las tuyas aquí aquí están vale aquí están bueno la cosa es que cada turno elegimos elegimos primero una carta que tiene unos números que es para la iniciativa quien va antes va a jugar antes y luego en la mesa se le despliegan varias cartas que son de acciones y nos dice por un lado cuántos mipples podemos añadir que es lo que viene abajo cuántos mipples podemos añadir al tablero y encima qué acción especial tenemos y ahí es donde se lía ¿vale? o sea el juego es tan sencillo como eso jugamos carta para ver la iniciativa quien va antes y luego compramos una carta con esa iniciativa que nos va a decir cuántos trabajadores podemos meter en el tablero y nuestro poder que claro ahí puede ser mover a otro jugador eliminar a otro jugador transformar uno de un jugador por uno nuestro ahí empieza la locura pero la mecánica básica es súper sencilla y luego tiene este elemento que está muy chulo que es que tenemos aquí la torre tenemos esta torre aquí y aquí nosotros vamos echando trabajadores o sea trabajadores perdón mipples vamos echándolos aquí y entonces tenemos que llevar un poco la cuenta de cuánto se está echando cada uno porque no sabemos exactamente quién va ganando esa mayoría si aquí de repente revelas las ratitas aquí a la rapiña venga a echar monigotes es hacer la cuenta si tienes buena memoria la puedes ir haciendo pero en este no se ve hasta el final no se ve cuántos hay y entonces vamos echando y yo por ejemplo no soy de esas personas que llevan la cuenta se me da fatal entonces luego la sorpresita y encima los mips que están aquí luego con una ruletita que tiene el juego vamos a llevarlos a cualquier parte de la ciudad o sea que encima estos van a del país van a terminar sorprendiendo apareciendo en una de las zonas en resumen que me estoy metiendo en un lío porque la idea de esta sección es un poco dar una pincelada rápida del juego es un juego de mayorías puros aquí lo importante es al final tener más trabajadores o estoy bien a decir trabajadores más mipples es que no sé temáticamente caballeros más españoles sí, lo que sea que el resto en cada una de las regiones porque se van a ir puntuando pero durante los turnos vamos a intervenir en eso de forma salvaje quitándoles a los demás transformándoles por nuestros expulsándoles cambiando incluso la puntuación del tablero de cada región igual hay una región que dices esto puntúa una barbaridad como veis dependiendo de cada una pues Castilla la Vieja puntúa un montón por ejemplo creo que éramos caballeros intentando rescender pueden ser tus caballeros en los reinos Castilla la Nueva más aún entonces lo que puedes hacer es poner una fichita convertir esto y transformar esto en que casi no de puntos o sea podemos incluso transformar los puntos que da cada zona del mapa me hace mucha gracia un comentario que ha dicho Soulman79 que dice el mapa es de las ciudades que recuerdan los turistas alemanes eso no sé por dónde iba muy bien que es un juegazo si os gusta la mecánica de mayorías es eso y os gusta la interacción es básicamente eso esta edición que de nuevo no sé yo creo que esto se ha debido a ir pero bueno que no sé si sigue en tiendas o no trae un montón de expansiones estaba bastante agotado yo creo creo que estaba ahí tiritando ya pero bueno que trae un montón de expansiones que yo no he probado porque suelo jugar al básico y tenéis juego para rato además podéis jugar cualquiera yo juego con gente muy poco jugona lo entienden perfectamente de nuevo el básico un juegazo es un juegazo el grande es un juegazo que merece la pena tener en las ludotecas si os gusta con de nuevo otra vez repitiéndome las mayorías a mí me gusta muchísimo Héctor confirma agotado agotado pues otro agotado este juego lo sacó hace tiempo en una editorial que ya desaparece que se llama Gabinete Lúdico que hizo una versión que tampoco era muy muy bonita que no es esta no es esta pero bueno tuvo su mérito porque fue una editorial se acogió también en Race for the Gal así que como galaxia hacía reediciones y yo creo que es un juego que debería salir en una edición deluxe deluxe ¿esto? sí ¿más deluxe que esto? hombre yo ya había dicho cool mini con en vez de esto miniaturas con todo un arte gráfico increíble no 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 me gusta este juego bueno pues no lo compras tú lo compras otra persona tampoco tampoco ibas a solucionar la industria con tu propia me gustan los juegos de mayorías aquí es con estas ruletitas donde decides dónde llevar a los de la torre este juego es buenísimo y no ha envejecido o sea sigues jugándolo no sé cuándo tendrá 20 años ¿no? porque bueno si evidentemente es la edición 20 aniversario y sigue funcionando perfectamente es un juego súper contemporáneo sigue siendo mira aquí todo el mundo que ha deseado feliz cumpleaños excepto otro canal de juego de mesa que dice feliz año nuevo Sergio pero igual él lo celebra así igual celebra la navidad en el cumple o algo no lo sé pero gracias nunca me lo han dicho así me gusta vale guardamos esto que me estoy liando mucho ya el cajote este Brad López ¿va a haber tarta? no, no hay tarta no hay tartita gran juego un juego muy grande no juego jugar diría de jugar un día una partida pero como no me he dejado dos de estos no me gusta ese juego de mayoría de verdad es que creo que no me gusta ningún juego de mayoría ninguno no te tienes que comer tus palabras es que el tablero además queda encajadísimo siento tener que hacerla guardadita aquí delante de todo a ver voy a hacerte la pregunta que ya a todos los apefóbicos que son 169 apefóbicos que hay ahora mismo en directo viéndonos se están preguntando ¿cuántos años cumples? pero ya lo saben no, si lo he dicho muchas veces no, no le están preguntando todos que por favor lo digas que no lo saben pues cumplo es que no sé si decía a ver si adivináis no, pues 34 ya está, lo digo porque no va a dar si no nos tiramos aquí un rato Cristo y un año, ¿no? sí, por ejemplo podemos decirlo así 34 ya y yo ahora que ha dicho por favor no encajes el tablero que se estropea joven, pero es que como la caja va así no puedo impedirlo el toque me obliga a tener que encajarlo ahí que quede bien bien prieto Igna Pervig que no sé si es cántaro dice cumple con quesada y corbatas de unquera ¿qué son las corbatas de unquera? estaría bien pues otro dulce que está muy bueno no conozco eso es que ya sabes que yo no soy muy de este tipo de cosas sino es que Nancy es ultra de ese tipo de cosas de dulces y yo todo lo contrario entonces o sea quesada lo conozco check los sobaos check unqueras no las corbatas no las conozco tampoco pasamos mucho por ahí por desgracia ¿qué era las corbatas de unquera? pues nada pásate por allí y cómpratelas que te estarán esperando siguiente sección creo que tenéis ganas de ello algunos se habrá no sé si se habrá dado cuenta si levanto el brazo ahí ahora bueno es que está justo detrás así que igual por eso no lo veíais vale he cometido un error con el guión por tenerlo aquí pequeño yo creo que no me entero bien y me salta últimas partidas entonces ahora mismo que bajona ¿no? en esto hay una crisis no rewind please hay una crisis hago rewind como lo hacemos a veces en los juegos por desgracia no queda otra y vamos a últimas partidas o hacemos esto y luego últimas partidas vale que bote el chat ¿no? aquí hay un problema tenemos una crisis ahora mismo me salta una sección yo diría el rincón del apefóbico más últimas partidas yo creo que mejor antes últimas partidas para seguir la estructura que ya me la he cargado haciendo el clásico no rewind esto saca el buzón esto y luego últimas partidas show más go on pero las últimas partidas tampoco son muy increíbles entonces esto va a ir para abajo después de esto va a ir todo para abajo Abaddon dice la cabecera ya la has puesto así que el rincón no rewind después vuelves a últimas partidas si estáis de acuerdo todos vamos a hacerlo está la bandera subida entiendo que es porque hay correo hay correo a ver procedamos espera, espera déjame ver buah lo ha cargado cargado eh pero esto no el Quijote la biblia hoy la biblia pero esto que es pero esto que es el antirismo 87 dice huida hacia delante ah vale que hay variedad hay variedad vamos a ver spoiler que hay gente que lee muy rápido Sergio como cortocircuito ojo tenemos parrafote madre mía las penas tenemos parrafote creo que no sé si me va a repetir no lo he leído tengo que decir como siempre evidentemente lo imprimo yo porque no tengo un secretario que me haga esto pero solo leo al principio siempre hago eso ¿por qué? no pues a ver qué es esto porque no sé alguien preguntando una duda o algo leo como que es ah vale que es para la sección bien imprimo y no leo pero sé que si al final de repente hay como un mensaje raro no sabemos pues este puede ser el caso porque este es el famoso ya antes de haberlo leído caso que tiene drama tiene rotura de amistad o sea esto es serio esto es un Galáctica sí es un Galáctica en la vida real no esto es que esto es peligroso yo no sé si leerlo esto es una bomba o sea sin haberlo leído pero que no no espera un momento esto es demasiado jugoso yo creo que lo dejamos yo apuesto yo apuesto apuesto por leemos un email que no tiene tanta bomba bueno ese también va cargado este va cargadito también madre mía este la bomba esto es un cóctel molotov y aquello es una granada sí bueno dejamos esto aquí nos lo pensamos porque esto puede acabar en drama esta es la segunda parte del chico que se unió una chica a su grupo de juegos ah esta es la que leíste con Legacy que teníamos la sospecha de que a él le gustaba igual la chica sí totalmente o sea ahí hay tensión sexual eso lo sabemos tú, yo y todo el mundo y todos los apéfóbicos pensamos lo mismo también esto es de la peso que vino Javi que no me acuerdo si fue el tercero puede ser sí entonces para resumir porque los otros ya no los tengo lo que decía es que eso que tiene un grupo de juegos de colegas habitual que se lo pasa muy bien y apareció se integró de repente una chica que se distrae no la veía muy interesada en los juegos pero que es lo que le pasaba exactamente que al jugar no se enteraba de las reglas o es que al escuchar la explicación pasa de escucharla es que teníamos muchas dudas porque le hicimos varias preguntas que igual están aquí contestadas mira Soulman es la imitación a la boda y lo sabes la cosa es que es que joven no me acuerdo tenía que haberlo releído pero si alguien se acuerda exactamente del caso pero resumiendo la chica no se daba a entender él que la chica no parecía muy divertirse mucho con los juegos pasaba del tema pasaba del tema no sé si leerlo hola Sergio soy el autor del párrafo grande pero ya te estás desvelando aquí no leas el postdata no esto no puedes hacerlo por lo demás lo he dejado todo bastante suave dentro de lo que cabe hay una postdata que no puedo leer a ver déjame ver si hay postdata aquí solo quiero saber si hay postdata aquí bueno a ver si es tu petición hay postdata hay postdata una línea de postdata vale si es tu petición no leemos la postdata la leeremos solo nosotros mira mira estamos contigo hay drama ostras ojo esa postdata va a quedar para la eternidad todo el mundo va a querer saber que ponían esa postdata eso es un poder muy muy grande pero yo no puedo leer el postdata hombre nosotros lo vamos a leer aunque sea sin querer bueno vamos con el tema este mira versus dice queremos postdata claro es que ahí ya la postdata se va a convertir en el meme la hemos liado ya a ver es que no acabamos no acabamos esto la chica se integró en su grupo pero parecía que no se divertía mucho con los juegos no se enteraba de las reglas en el último turno preguntaba algo del principio del juego y él estaba desesperado porque tenía su grupo de amigos que jugaban todos muy bien y al venir la chica pues ya no era tan decía que incluso estaba pensando en dejar de jugar juegos ya directamente te gusta y lo sabes y nosotros sacamos la teoría de que igual te gustaba un poco la chica pues vamos allá vamos allá son dos emails porque en el segundo creo que aclaraba algo rápido bueno buenas de nuevo como sabía que te iba a molar el despotrique como dato curioso mientras leías la pregunta en directo yo estaba sudando intentando hacerle entender un riff bueno al lío yo estaba sudando ya sonaba raro a ver vamos a ver cómo puede explicar un riff y escuchando esto no sé estaba sudando en el otro mensaje me dediqué a entrecomillar algunas expresiones y creé confusión haciéndose pensar que no atendía ah espera es que atiende lo que realmente quería era evitar decir que la iniciada está bastante apoyardada apoyardada qué expresión es esa apoyardada ella atiende pero es cuando le está explicando el juego ah vale perdón ella atiende pero es que cuando le estás explicando el juego te mira con los ojos sin brillo de alguien con el cerebro desconectado hola esto es muy despectivo no me mola pero es despectivo porque hay algo ahí dentro que es amor al final o sea es como que tú tienes que decir esto porque en realidad te gusta chobits es un persocón ya se lo dije al grupo que no explicaba más juegos con ella pero al final cedo y a la susodicha le suelto pullitas durante la explicación ojo no me gusta ser así amor estás enamorado es un amor no correspondido que hace que te portes un poco mal sí 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 no me gusta ser así pero es que no puedo evitarlo me saca de quicio otra cosa que me cabreó el otro día es que le saco un catacombs and castles y un young cart más sencillote y me lo rechaza porque ella quiere jugar a juegos juegos y no a eso uff esto no me gusta ya el rollo de esto esto no es un juego yo no quiero jugar a un jueguito no ponme un juego de verdad que es un juego de verdad pues si young cartas es un juegazo m r p f claro m r p f m r p f claro claro y creo que es una onomatopeya sí luego le sacas un puerto rico y la ves haciendo estrategias de mierda copiando lo que hacíamos los demás pero dentro de tanto odio tiene que haber algo esto no es normal no es normal mira rosy le dice ojos de no hay nadie al volante aquí dentro seguiré vuestros pasos le mandaré vídeos de los juegos a jugar en la quedada no pienso en no quedar para jugar con ese grupo porque me lo paso mejor dicho pasaba bastante bien con ellos anónimo postdata me he dado cuenta que te envié el salseo desde mi correo personal con nombre real con nombre real de nick viva el anonimato tranquilo que no lo he dicho segundo email ojo que un colega de otro grupo me ha reconocido solo por la descripción del percal o sea que ha habido puede haber tercera parte porque ya ha habido crisis por el amor de esa mujer o sea eso eso ahí claramente hay lucha de 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 egos ahí estáis ahí a ver quien se lleva a la susodicha yo sé a ver nosotros bromeamos mucho con que igual había un rollo que le gustaba y no ha dicho nada de eso hay rollito hay rollito el email tiene que haber empezado con no me gusta nada esta chica o algo así no es mi tipo y eso lo has obviado le gusta que no tenga brillito en los ojos le gustan los persocons apagados necesitamos tercera parte en la que digas si claro porque ya lo han reconocido en el grupo tampoco puede decir mucho porque quiere encender ese persocon este señor quiere encender ese persocon hay alguna a ver hay gente que desconecta y hay que echarle paciencia que le ponga un sesudo y le explote la cabeza hay gente que no ha nacido para los juegos de mesa y ya está tiene que probar el love letter por favor el postdata postdata como acabará esto el postdata es este el postdata es este lo que él siente ah claro el ángel está cantando no no es amor no no por favor a ver no ha dicho que hay miraditas durante la explicación el amorcito versus versus lo tiene clarísimo claro es que a ver está siendo como muy apoyardada desconectada suelta unas cosas le está intentando llamar la atención porque mira es muy fácil esa mujer te mira con ojos de desconexión a ti y a otro del grupo con ojitos y brillito de vida y amor o sea pues es que también teníamos dudas también no sé si llegamos a preguntar si era la pareja de alguien del grupo si es amiga de siempre creo que sí que lo explicaba no sé si era una amiga no sé bueno necesitamos tercera parte necesitamos conclusiones necesitamos tercera parte conclusiva están diciendo que saquen a jugar el fog of love tercera parte por favor necesitamos la conclusión que veas que nos digas porque este email tiene ya un par de semanitas que nos digas cómo ha avanzado todo y necesitamos conclusiones si al final ha acabado en romance si al final ha acabado en que es tu mejor amiga si acaba en romance queremos una foto de vuestras manitas dándoos la manita o sea yo quiero esa foto y enseñarla aquí la manita así si así mira mira esta foto la típica así no pero yo digo así espera espera haz la foto haz la foto así ¿qué estás haciéndome? pero ¿qué es esto? ah no yo digo que así tumbas así en el agua como las nutres flotando yo si no haces esa foto no estoy haciendo espera espera antes de empezar a leer esto dime Bagpanda que abandona el anonimato totalmente porque le está reconociendo que lo ha escrito él a lo mejor no lo está troleando y no lo ha escrito él ¿pero qué es esto? ha dicho espero que sobreviva el hype para mí fue algo bastante grave ya os digo a ver espera espera dice leed vosotros el postdata y decidís vosotros que acabo de releerlo y no es para tanto a ver que él dijo es que fuera de bromas ya porque estamos en un ambiente distendido y simpático que esto es serio es real business o sea no me puedo reír oye que yo cuando me río es por los nervios que es un drama de verdad desagradable no es pues sí no es agradable él dijo que había rotura de amistad no sé si dijo cuernos o sea algo así me contó es que dijo como que eran cosas que era empieza por el postdata espera momento ¿cuál es el postdata primero? que tengo mucho hype que necesito verlo cada cosa pero que te va a desvelar toda la trama ¿qué te gusta? que te cuente los finales la trama como si fuera no fuera real empecemos empecemos hi hola sergio compañía siento la tardanza con el tirón de orejas del apesuz 7 te regalo el tocho feliz cumpleaños gracias el mejor regalo jolín eh un avanzado ahí sabía tu cumple es que lo dije cometí el error supongo que lo diría para que me felicitarais en realidad era para llenarme hay un poco mi pequeño ego de cumpleañero todo empezó hace unos cuantos años cuando salió el imperio a la sol en inglés empieza feliz bien imaginamos ahí en la cámara llegando a la casita mientras están jugando así mi grupo de amigos de la infancia y yo decidimos hacer el preorder de la versión inglesa pagando así sus altos gastos de envío por semejante cajote el grupo de jugo estaba formado por dos puntos mi mejor amigo a quien llamaremos espagueti no porque fuera delgado sino por su origen italiano junto a mí el que más fan de Star Wars es pin mi amigo es desde primero de eso que eso son 13 años o 12 años creo que 13 con quien compartía muchas aficiones wargames de miniaturas literatura fantástica y videojuegos pon mi primer amigo desde que me mudé a Pamplona nos conocimos en quinto de primaria ostras mi novia con la que llevaba un año de relación fue ella quien me metió en el mundo de los juegos de mesa ojo jugona novia jugona aquí empieza ya la cosa bien o sea tenemos a espagueti 4 espagueti pin pon novia y él que él nos ha dado puesto nombre pin pon pin pin amigo de primero de eso pin pon Nancy perdón no te distraigas pin y pon evidentemente son mejores amigos vale pero a ver yo ya me estoy perdiendo pin y pon pin y pon a ver está espagueti ¿cómo se llama el segundo señor? ¿drón? ¿cómo que dron? y luego pin y pon déjalo ¿cómo se llama el segundo señor? déjalo que solo necesitas saber el dígito de primaria pin y pon no sé que son cuatro personas pero ¿quién es tron ahora de repente? mi mejor amigo a quien llamaremos espagueti pin amigo de primero de la eso y pon mi primer amigo desde que me mudé a Pamplona es que está troleando y no se entera de las cosas no está troleando desde el principio troleando la carta desde el principio esto no va a acabar bien pin y pon evidentemente son mejores amigos ah vale eso es lo que me estoy liando ya vale son dos buenos amigos su novia y él pero de esos que no se separan nunca como anécdota a veces para quedar con los dos a cada uno por privado le decía que venía el otro son cinco personas en total mi novia y yo muchas veces nos reíamos pensando que iban a terminar formando una familia ¿quién pin y pon? entonces había muchas ganas de jugar esto es como un juego de tron como yo era el único que me había leído todo el reglamento y el que más controlaba del tema me tocó hacer el bando imperial si es lo que suele tocarte cuando lees los reglamentos es siempre es la cruz tras una exitosa primera sesión parecía que los ciento y pico euros iban a ser aprovechados todos terminaron con buenas impresiones y con ganas de jugar más cuando llegó la segunda sesión la partida transcurrió sin problema alguno pero después de la segunda sesión nunca hubo una tercera sin saber yo por qué el cajote de ciento y pico euros se mantuvo en mi estantería cogiendo polvo aproximadamente dos años ojo pero esto no lo preguntaste no o sea jugasteis una partida luego una segunda y ya está y ahí se quedó cogiendo polvo ¿eso es lo que hice? sí pero aquí lo explica en esos dos años espagueti no tenía apenas tiempo mi novia se fue a estudiar fuera y pin se había echado novia pero eso no le impidió mantener su gran amistad con pon metí mucha caña con el tema de empezar una campaña nueva y como suplente de espagueti y mi novia para no tener que recurrir a las reglas de pocos jugadores entró a jugar mi cuñao o sea se suma el cuñao ahora también vamos a sumar el cuñao ¿quién es el que queda fuera de combate? ¿pin? no espagueti no tiene tiempo y la novia se ha ido afuera espagueti y western y la novia vale todos aceptaron sin problemas y comenzaron a planificar la primera sesión otra vez todos muy motivados vale aquí hubo aquí una vuelta otra vez jugamos tres sesiones hasta que comenzaron los sanfermines son de pamplona evidentemente por lo cual decidimos hacer una pausa la cual sería eterna un día durante las fiestas que duran nueve días me llegó un extraño mensaje de pin diciéndome que necesitaba hablar quedé con él y se le notaba que venía cabizbajo es que no enlaza a pin ¿qué pasa con pin? que me entra la risa tonta porque estás ahí con la concentración y pin a ver pin subimos arriba otra vez pin amigo desde primero de la ESO con quien compartía muchas aficiones wargames tal pon mi primer amigo desde que me mudé a pamplona vale vale ¿y el espagueti western que era? espagueti pues un amigo de Italia ¿no? y ya está y que es muy fan de Starbucks ah que es su mejor amigo vale bien pin el de primero de la ESO dice a ver no estoy liando y dice vale un extraño mensaje de pin diciéndome que necesitaba hablar quedé con él y se le notaba que venía cabizbajo me contó que por amigo se había enterado de que su novia le había puesto los cuernos con Pon se vino el drama a ver espera se vino el drama la novia de Pon le puso los cuernos a Pon ah sí muy bien la novia de Pon le pone los cuernos a Pon con Pon no la novia de Pon le ha puesto los cuernos con otro señor que no es Pon me estoy liando que es lo que ha dicho vamos a ver es que esto es juego de trono esto es muy denso me contó que se había enterado de que su novia la de pin le había puesto los cuernos con Pon que no entiendes los dos mejores amigos que son Pin y Pon no si Pin viene y dice me he enterado de que Pon se ha liado con la novia de Pin o sea en plan mi novia se ha liado con Pon o sea Pin dice mi novia se ha liado con Pon ¿no? sí vale sí porque Pin y Pon drama eran los mejores amigos exacto bien Pin dice Pon te voy a rajar Pon bien siguiente no ha dicho te voy a rajar no eso no eso lo digo yo o sea ha dicho simplemente dice lo que ha dicho es me contó que por amigos se había enterado de que su novia le había puesto los cuernos con Pon no quiero profundizar en esto porque no hace falta dar más datos es caso en caso de que Pon sea uno de tus espectadores creo que ya se habrá dado por aludido hola Pon pero quién es el que quién se ha portado mal Pin o Pon que me estoy liando Pon y la novia de Pin ah vale ah vale sí es que Pin y Pon me he liado esto tiene que ser por capítulos como la lógica dicta esto rompió una amistad de más de 8 años con Pin y 10 conmigo y obviamente se volvió a destruir cualquier posibilidad de seguir la campaña que es lo único que le interesa al autor de esta carta en plan por supuesto mira Pin y Pon me deis igual y la novia también marchaos yo quiero jugar mi juego quiero ir un Imperio de la Sol esto dejó otra vez el cajote durante 4 años acumulando polvo hasta que ahora que nos hemos mudado mi novia y yo a Valencia hemos conseguido pasar de la sesión 3 de la campaña de Imperio de la Sol con la app en inglés ya que nuestros amigos traductores de Fantasy Flag España están tardando lo suyo y tanto moraleja no abandones tu sueño de jugar a un juego con campañas aunque haya obstáculos gigantescos y tengas que esperar años me gusta la moraleja porque es verdad es que intentó una vez dos dos años parado cuatro años parado y ahora otra vez está jugando ahora se aproxima el señor de los aneños viajes por la Tierra Media y espero no tener ningún drama del tipo del tipo por favor firmado Panda vale Panda tengo una duda Panda ¿qué es? dime Bag Panda Panda tengo una duda habéis jugado a dos también la moraleja es que al final hay que jugar con tu pareja y ya está o habéis jugado con la aplicación y más gente vale espera un momento y antes de eso vamos a leer el postrata porque él ha dicho que después de poner ese postrata como que era demasiado que mejor no leerlo y después ha dicho bueno lo he vuelto a leer y tampoco es para tanto y yo quiero salsa y yo lo voy a leer porque ha dicho que lo decidimos nosotros no entiendo muy bien el postrata porque mezcla como rencor con luego buen rollo si es como me duele te rajo que deje de decir te rajo que desagradable por favor me duele y te rajo las entrañas pero ok es que no si es verdad vamos a recapitular porque es que hoy estoy muy espeso y me estoy liando un montón con las cosas su mejor amigo Spaghetti que es un secundario es un extra con frase no hace casi nada simplemente juega un poco y ya no puede quedar más igual se olía el percal también no hombre como era italiano dijo pues lo voy a meter ahí en la historia porque así tengo una excusa como guionista de apartarle de la trama porque al ser italiano se tiene que marchar pero que no se marchó que lo que le pasaba es que tenía mucho trabajo luego tenemos a Novia que también bueno es principal porque además es la que al final hace que también se arregle porque juegan juntos y siguen juntos entiendo felizmente yo por un momento pensaba que había drama con él mismo porque como la novia se desaparece digo uy 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 entonces Novia también es un personaje y luego los protagonistas son Pin y Pon que la duda es que claro Pin amigo desde primero de la ESO y luego Pon mi primer amigo desde que me mudé a Pamplona entiendo claro nos conocimos en quinto de primario o sea que tú te mudaste muy pequeño a Pamplona y entonces tú te hiciste amigo de Pin y Pon y Pin y Pon ya eran amigos muy amigos vale y de hecho se hizo primero amigo de Pon porque es desde quinto y después de Pin que es desde primero de la ESO eso es vale y por lo visto ahora ¿qué pasa? se habla con Pin y Pon con Pin por lo menos sí porque Pin le dijo oye me entero lo de Pon al final te mudas a otra ciudad la distancia tal ya ahora está en Valencia estás bien ahí en la terreta al final puede ser que la distancia que ya no sé hombre igual tienen entonces la postdata hace falta leerla o no sí vamos a leerlo que tampoco déjame leer el postdata no hace falta no es que mira dime Bagpanda dice lo dejo un buen rollo porque luego resuido en YouTube los insultos dan caña pero esto ¿qué es? lee lee la postdata es una es pero léelo como súper entonado o sea pausa dramática respiración entonación proyección no pues entonces lo lees tú no voy a hacer todo eso pero la postdata es un mensajito para Pon es un mensajito para Pon que es el que se portó un poco bastante mal Pon te voy a dar en el culete entonces dice ahí voy Pon espero no tener que volver a verte y lo dejamos aquí family friendly para los amigos de AP ¿qué es esto que es? la entonación ha sido esa pues sí empieza con un espero no tener que volver a verte lo que se ve que hay rencor pero luego da ahí una especie de abre una puerta a la solución del tema o bueno a dejarlo como está y dice lo dejamos aquí family friendly para los amigos de AP y quiero saber si es que ha habido hubo más contacto ya y se acabó todo y esto es lo el nuevo contacto ha sido esto yo creo que ahora que están en Valencia y estos se han quedado en Pamplona quiero entender o sea se han quedado espagueti pin pon y la novia de pon que no sabemos si siguen juntos pon y la novia es que hay mucho ahí entra el salseo completo de toda la trama eso no lo sabemos pero ahí quedó atrás en Pamplona y ahora ellos están disfrutando de Valencia las fallas los buñuelos y la crema y los petardos y están felizmente jugando al imperial assault lo único que les falta es la aplicación traducida igual esto es como un mensaje del futuro y en realidad el pin y pon y todo esto son los del grupo del anterior todo esta relación el de que viene una chica no va a jugar y tal en realidad en ese grupo igual está pin y pon igual la chica esa ese mensaje llega dentro de 10 años bueno mira dice tú no antacopón espero no volver a verte porque te rajo no quería poner en su boca palabras que no había dicho el hombre no había dicho te rajo ni nada no estaba diciendo esas cosas bueno pon tomo de su propia medicina que están poniendo por aquí bueno pues eso qué dramón confirmamos que es la mejor sección de Twitch drama, traición y venganza sí pero es que ya también está llegando esto es divinity en dos minutos no me estoy agobiendo no estamos nunca centrados del todo y me están cada cuantos más años tengo más stock madre mía esto es horrible no se me va a pasar mira tú un antaco dice lo que realmente ha pasado es que pin se ha quedado forever alone sin su mejor amigo sin la pareja del juego y sin el otro que está trabajando claro pero y sin el autor también que es el que se lía los juegos león leo dice Netflix te hace cuatro temporadas sí de diez episodios sí a ver al final no sé la cosa pues eso estas cosas yo no he vivido por ejemplo personalmente este tipo de cosas en grupos pero es desagradable porque al final se rompe el grupo la amistad no solo en juegos de mesa pero bueno centrándonoslo aquí y encima el hombre no puede jugar al imperial azul que se compró de importación con todas sus ganas dos años y cuatro años de recesión pero me gusta el ímpetu de seguir intentándolo venga otro intento venga otro intento no abandonar los sueños al final pues pudiendo terminar o jugar la campaña que no sé dinos si la has terminado o no o estás todavía en ello vale hay que meter presión al Fantasy Flight para que traduzcan la aplicación si podía se podría ser la verdad nos podemos quedar con que de todo esto que Fantasy Flight traduzca ya la aplicación después de todo está en ello traduce ya 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 si lo están diciendo pero que ya 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 toca ya toca toma agua o algo ¿no? te estás atragantando con tanto drama que te vas a quedar ya es que me vengo arriba necesitamos un salvame AP con los implicados dando su versión teléfonos deludidos aquí si si a ver si estaría bien que apareciera si está Pong me encantaría lo de hola soy Pong por favor Nancy lee este mensaje querido no sé cuál querido panda quiero que sepas que bla 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 no digo que me encantaría que ocurriera eso ah vale que contestar si si en plan hola soy Pong pero con mucho rencor también bueno si Pong lo que pasa es que me pueden trolear no troleéis porque si alguien se pone dice soy Pong y es mentira necesito algún tipo de prueba hombre vamos a contrastarlo siempre con panda claro bueno no sé ahí cada uno también bueno a lo mejor panda se ha inventado todo esto también pues sí bajamos el buzón y vamos a hablar primero voy a hablar del iSchool vale del 2 por si tenéis dudas que tiene el iSchool 2 nuevo pues lo he estado jugando y hay que decir que tampoco muchísimas cosas nuevas el iSchool quien no lo conozca es la escuela de pingüinos en español es un juego de habilidad en el cual somos pingüinos que estamos en la escuela de pingüinos y tenemos que huir de los vigilantes entonces la idea del juego es tener habilidad a la hora de lanzar los pingüinos esta nueva edición trae un par de cosas bueno un par de cambios interesantes tampoco como digo son muy grandes tenéis reseña en el canal si queréis verlo exactamente como va pero la gracia está en que primero con las cajas hacemos que no van a entrar aquí en plano pero bueno con todas estas cajas hacemos la escuela de pingüinos vamos a dejarlo así por ejemplo y primer cambio plástico no sé si en una nueva edición del original se llegó a hacer de plástico yo tenía el que era de madera y se nos rompió incluso un pescadito al ser de madera así que aquí han metido ya plástico mucho mejor porque esto resiste más porque esto se tiene que poner aquí así para enganchar y que no se mueva bueno así precisamente no aquí es que hay que hacerlo puerta con puerta es que como no entra el plano lo intento hacer como rápido a ver a ver puerta con puerta aquí esto es para enganchar que se quede enganchado tienes que poner otro aquí entonces al ser esto al ser de plástico va a resistir más como digo nosotros el de madera uno se nos rompió por ejemplo ya está luego lo mismo con los pingüinitos los pingüinillos también son de plástico que eso ya bueno pues entiendo que vaya mejor duele más el dedo igual esto tendrá ya un testeo máximo a la hora de dar y como digo es un juego de fliqueo bueno fliqueo pero hay que dar es importante que no hay que hacerla no hay que hacer el ok este sino simplemente dar con el dedito vale entonces aquí luego la gente pues te hace los super efectos porque depende de donde le des pues puede hacer efecto yo soy muy malo en este juego y en todos los de habilidad en general hay gente que incluso hace lo de y que lo salta ¿no? si porque si le das en la cabeza o en el culo era no sé bueno no sé no me voy a hacer yo aquí a ponerme a hacer estas cosas entonces el objetivo del juego es se ponen se ponen las puertas los pescados y tú tienes que pasar con el pingüino de tu color por debajo de las puertas para poner los pescados de tu color entonces en el momento que alguien coja todos los pescados de su color pues se llevan más puntos que el resto porque vamos robando cartitas de puntos de victoria y en cada turno va a haber un pingüino que es el vigilante que su objetivo es chocar a los demás pingüinos que con darles un golpecito ya cuenta como chocar y en el momento que los choque les roba el DNI pingüino porque ellos se supone que están en la escuela en la universidad donde sea y entonces están a horas que no deben estar liándola entonces cuando le das el golpe te llevas su tarjeta de identificación le has pillado y te va a caer bronca del director si el vigilante choca a todos consigue todos los DNIs también se termina esa ronda y empieza una nueva en la cual otro jugador es vigilante cuando todos hemos sido vigilantes se acaba entonces el objetivo es pasar por debajo cuando pasas por debajo coges pescado y a la vez te llevas una carta de puntos de victoria que son aleatorias y te llevas ciertos puntos es muy sencillito divertido muy familiar para jugar con niños sobre todo y aquí cambios bueno además de esto el siguiente cambio es que el juego trae como retos vale en el otro creo que también sí recuerdo que estaba también que si podíamos en nuestro turno jugar dos cartas de un punto creo que eran dos bueno en este son dos porque claro hay de más puntos pero también las de uno son como más sosillas menos puntos pero si consigues dos en tu turno puedes jugarlas las pones boca arriba y tienes un turno extra tienes otro movimiento entonces no molan tanto en cuanto a puntos pero te dejan moverte más y lo que han añadido aquí es que te dan retos por ejemplo este del reto que te da es pasar por encima lo de los retos es nuevo y lo de los unos no me acuerdo sí lo de repetir turno yo estoy seguro que se podía pero no sé si era con dos o con una yo creo que era con dos también entonces este por ejemplo el reto que te da es saltar por encima que es lo que hemos dicho dar un golpe al pingüino y que pase por encima consigues el reto en esta tirada te dan otra carta adicional entonces es una forma aún más de potenciar o de añadirle un toquecito más divertido a las cartas de uno sobre todo yo creo que es para al tener un turno adicional que hagas algo diferente en ese turno que puedes no hacer el reto ojo no es obligatorio hay más retos creo que había más a ver eran todos de saltar o había igual si querían no yo creo que sí había más por ejemplo este te dice en este reto que choques con una pared y luego entres por debajo de una puerta lo haces en ese turno te dan otra carta o sea además de turno adicional pues eso retillos no sé si había más me hace mucha gracia los dibujitos que hay aquí de pingüinitos si ahora los enseñamos si que está todo como muy decorado muy chulo esto es uno de los añadidos el plástico esto y el último que yo creo que es el más interesante es que te añade un manual extra para juntar el ice school 1 o el escuela de pingüinos 1 con el escuela de pingüinos 2 que aquí ya tiene un modo por ejemplo por equipos de carreras en los cuales hay que como veis aquí te viene todo explicadito muy bien muy sencillito hay una versión con dos de seguridad ¿vale? y o creo que siempre se juega con dos de seguridad yo es que no he jugado la versión combinada de los dos todavía pero te propone circuitos como veis aquí te propone circuitos que le dice monta los necesitas los dos juegos y entonces te monta aquí todo tipo de tinglados aquí es más una carrera es entrar por un sitio y salir por otro ¿vale? entonces también un poco la gracia está en esto bueno por ejemplo este pedazo de circuito que creo que son las dos cajas completas ¿no? básicamente y tiene huecos ahí entre medio y todo entonces bueno no ha salido en español todavía no sé si lo sacará SD entiendo que sí porque yo creo que el otro les ha funcionado lo que pasa que es eso claro Jobar es muy parecido al original si tienes el original ¿por qué te puede molar? porque se puede jugar con las dos cajas de 2 a 8 entonces es verdad que era igual una de las cosas que le pasaba al juego que no era para un número muy alto de jugadores y es el típico juego que mola sacarlo para un número alto luego pasa que al jugar de 2 a 8 cambian también reglas no es exactamente el mismo juego y luego si no tienes el original pues igual sí que es mejor este por las mejoras en los componentes y por el añadido de las cartas que tienen también un pequeño reto eso también al final está guay porque es añadir un poquito más y me gustan los colores elegidos que son como morado turquesa nemojita si no son los típicos además queda mejor con el hielito y tal voy a leer aquí hay dos comentarios más de panda si es verdad que hemos pasado a la siguiente sección entiendo que y dice es imposible que conteste nada habla de Pon porque la situación fue muy mala ningún amigo con dos dedos de frente hace eso como he dicho antes a los meses le atacó el cuerno ¿qué? como he dicho antes a los meses le atacó el cuerno y se iba chocando con los bordes de la puerta cual toro o sea que a él también le pasó entiendo ¿no? por lo que lo que entiendo es que a Pon también tuvo tuvo su ración luego y luego dijo he cometido en el espera a ver esto no iba aquí es al revés a los meses le atacó el cuerno ah que dejaron a los meses o sea Pon se llevó a la chavala pero la chavala decidió que tampoco Pon era interesante entonces también se fue con otro señor joder la chavala madre mía lleva ahí el letrerito es que no sé algo que surge de esa forma no va a terminar muy bien y luego dice he cometido el error de no diferenciar malos motes para que se diferencien más ya lo siento ha sido muy confuso no ha sido tanto que yo tengo el día también un poco que no me entero de nada ahora me voy a un escape room suerte con el resto de la PSO y como digo nunca os rindáis intentando jugar a juegos por cierto el Imperial Assault y pone sello de juegazo sí, sí, juegazo pues bueno me alegro que se haya solucionado estaba bien ha sido que yo estaba un poco más espeso y además así es más gracioso también los nombres esto como así pero que gracias por la historia porque además es algo bastante íntimo y especial especialmente desagradable entonces se agradece también este tipo de historias no tan divertidas no tan felices que igual nos lo hemos tomado un poco más así a cachondeo pero por cierto Rosilia y Mundo Mundo Lego confirman que ese de ella lo sacó ¿sacó el 2 también? sí pues no sé ni en qué mundo vivo no me enteré no sabía que había salido el 2 también y luego este que también lo voy a explicar rápido este me lo pillé yo de importación un poco para probarlo y está bien el Animal Crossing no me ha vuelto loco es un juego de pesca para los fanáticos de la pesca os va a molar está guay porque es original el juego entonces este juego como digo es eso es de pesca no entiendo nada de pesca no sé pesca que si en río que si en presa que si en tal es bonito en tu casa sí no está guay no sé exactamente qué tipo de pesca es ni dónde ni nada no me preguntéis sobre el tema la cosa es que hay que pescar y pescar mejor que los demás ya está entonces en el juego tenemos aquí nuestro set para las azuelos que los vamos sacando de una bolsa ciega y los vamos colocando la mecánica ahora les voy a explicar rapidito tiene matices evidentemente yo quiero jugar a ver está bien el juego está bien lo que pasa que yo creo que como la temática no me atrae tanto es un poco un poco contradictorio porque lo pille porque dije jugar un juego de pesca y que lo ponen bien qué guay y luego al jugarlo pensé un juego de pesca me da igual la pesca pero la mecánica está bien o sea el juego está bien hay que decir que está bien y el juego solo una partida entonces tenemos diferentes zonas de pesca dependiendo de la zona en la que estemos vamos a poner esto por ejemplo aquí se ponen los de este color y aquí se ponen los de este color vamos a poner así y ya está a ver este pescado cuesta esto es carísimo este en Animal Crossing cuesta toda la pasta pero esto que sale este de verdad es un inventadito creo que sí es que están en inglés claro este es el rodaballo que no es muy caro pero este en Animal Crossing cuesta la pasta es muy difícil de pescar ah luego la trucha de arcoiris también es cara que no se juega mucho al Animal Crossing y el salmón así así y luego tenemos estos que son como aparte que son la llamada Master Angler Challenge que son como otros hay un cangrejo o sea no entiendo por qué pescas también cangrejos no sé no entiendo de este tipo de pesca deportiva debe ser que los cangrejos también se pescan así bueno qué hacemos en el juego pescar y la idea del juego es pescar y ganar ganar como sets de pescados de hacer sets para ganar puntos por ejemplo el que consiga 8 especies diferentes se lleva bueno no voy a sacar todos los tokens pero se lleva un token de 3, 4, 5 puntos de victoria el primero que consiga 12 se lleva estos puntos se lleva 2 puntos creo que son y termina la partida luego tenemos estas que son para estas especies que es tener 3 iguales o tener 4 diferentes luego también tenemos aquí otra forma de ganar trofeos que es conseguir justo estos 3 que cada uno es de un agua como veis este es de la amarilla este es del verde y este es del rojo ojo esto se pinta juegazo ¿no? ya está solo por pescar esto lo quiero jugar ya esto una noche con AP mola es que no sé una noche pescando jureles Sergio y con musiquita de Animal Crossing por favor la mecánica básica del juego es muy sencilla lo que hacemos es vamos a poner esto aquí esto lo tenemos rellenito con nuestros cebos son cebos y esto empieza pues todo un poco así entonces en nuestro turno lo que hacemos es tirar y recoger temáticamente sería así ¿no? pero esto es la bomba pero bueno en realidad lo que estamos haciendo es una extracción por supuesto no es un juego de lanzar cosas tranquilos entonces ponemos nuestro trabajador esto es un poco como el saqueador también es poner uno y coger otro entonces ponemos por ejemplo en azul no es lo más óptimo en morado sería mejor ¿por qué? pongo en morado porque hay pescados porque al poner uno en morado quito una gema morada de cada espacio ¿vale? y ahora tengo que retirar otro entonces retiro el rojo y al retirar el rojo quito de nuevo una de cada rojo es diferente que el saqueador es porque haces las dos acciones a la vez o sea haces el pon y quita claro pues como saqueador pones y haces la acción quitas y haces la acción y entonces al quitar das la vuelta al token ¿vale? se convierte en el 2 y ahora en el siguiente turno al ponerlo es un 2 ¿qué significa ahora que sea un 2? pues que al ponerlo es diferente lo que hace es quitar no solo uno de cada uno sino todos de ese color lo que pasa es que en este caso de nuevo no es lo más óptimo pero si por ejemplo esto estuviera así imaginaos que esto está así me juego una trampa contra mí mismo pues con mi 2 lo pongo aquí y no quito solo uno de cada uno amarillo sino que quito todo el amarillo ¿vale? quito todo el amarillo por haber puesto ahí el 2 entonces ¿cuál es el objetivo? vaciar cuando vacío ¿qué pasa? pues imaginaos que ahora vuelve a ser mi turno tengo esta ficha y la pongo aquí quito y quito he vaciado la de 4 pues me voy ¿cuál era la última gema que he quitado? la verde me voy a la zona verde porque es la última que he quitado y me llevo el 4 entonces tienes claro ¿esta es si fuera gema verde o gema morada? claro tanto verde como morada es esta zona y como es un 4 me llevo el que está en el 4 ¿da bien? entonces lo que pasa que a mí lo que me ha parecido es que es muy difícil calcular eso calcular ir quitándote gemas y justo quitar del número de casilla el color exacto que quieres de ese sitio ¿sabes? como que es difícil llegar a ese punto yo quiero jugar esto pero el juego puede modificar ahí luego tienes unos tokens que te ayudan por ejemplo hay un token uno de estos tokens que te deja en vez de coger el que vas a coger coger uno adyacente o te deja en vez de coger este coger uno de otro sitio con eso puedes jugar luego hay un poder también que te hace cambiar gemas de sitio cambias esta por esta y entonces ya tienes aquí el 3 azul porque igual querías la que está aquí en el 3 azul luego además estas como son más difíciles de quitar esta al quitarla te dan un poder y esta al quitarla te dejan también coger carta de aquí que es la baraja y también puedes ir mirando y dices ah pues si él va a poner ahí pues antes me lo llevo yo sí lo que pasa es que es eso tiene su no puedes plantearte mucho todo ya no puedes no puedes la gente que no os gusta el azar nada me gusta un juego que se controle mucho en este es difícil es más relajadito yo me lo tomaba como estoy yendo a pescar tal o sea que digo que el juego está bien que me parece un poco que está bien pero pero que yo que sé igual tenía un poco de hype de más esto hay que jugarlo con la musiquita de Animal Crossing la de por la cara y luego le das la vuelta hay uno de estos dado la vuelta porque cada vez que pescamos como aquí te pone este pesa de 3 a 7 este de 4 a 8 entonces al pescarlo miramos en secreto es que este es carete entonces justo me ha coincidido este pesca pesa 5 entonces me llevo esto porque me da un punto de victoria porque justo he pescado 1 de 5 y se da la vuelta al siguiente entonces cuando pesque a alguien mira en secreto y si justo pesa eso se lleva esto es otra forma de ganar puntos que también es aleatoria y los pescados de río ya para decirlo esto bueno de río es que no sé si son luego el concurso de a ver quién tiene el pescado más grande o más pesado o más grande o más largo hay una de peso pero cuando vamos consiguiendo esta las ponemos aquí y esto para qué sirve porque al retirar de aquí por ejemplo imaginaos que pongo en el rojo retiro los rojos pues el rojo uno viene aquí o si retiro los negros pues uno viene aquí entonces en vez de desechar el cebo lo metemos en esto cuando completamos se viene aquí debajo es un punto de victoria o sea es una forma de además de quitar de aquí poner aquí para ir completando es como una mecánica extra y luego por último el juego termina cuando alguien tiene 12 peces y entonces hay una competición última de peso que dependiendo del sitio se van a dar unos puntos entonces en secreto todos los jugadores miran sus pescados y si tienen dos del mismo tipo pues eligen el que más pesa normalmente yo no puedo quedarme con los dos del mismo tipo imaginaos que yo termino y tengo estos pescados pues este pesa 8 y este pesa 5 pues me quedo el de 8 y este porque no puedo tener dos iguales y esto es con lo que voy yo al concurso se mira peso y el que tenga más peso en total se lleva a los puntos y hay una mecánica que me gusta mucho de desempate es la mejor mecánica o sea la mejor idea que es que en caso de empatar dices pero los míos pesan lo mismo pues miras a qué hora se ha pescado el pescado y entonces el que ha madrugado más es el que se la lleva por ejemplo este lo ha pescado a las 10 y 10 de la mañana y este a las 10.48 que guay es una tontería pero está gracioso yo quiero jugar ya y por último bueno dices ¿por qué no voy a poner siempre el pesado? porque también el color este te puede dar puntos dependiendo de un evento que sale ahí y tal ese es el resumen ¿esto da para una noche con AP? es que no sé si es lo suficiente es que yo quiero jugar que sí que lo jugamos pero no sé si es noche con AP porque es un poco como repetitivo en su mecánica o sea no va a pasar nada espectacular sí hombre voy a pescar el pescado más grande y te voy a palizar ya pero estamos ahí una hora y media jugando para que digas toma pesa al final 10 sabes que es muy de tiro quito cebo pongo quito más cebo pesco pongo nos denunciará YouTube si ponemos la musiquita de Animal Crossing por favor está bien es que igual me habéis visto un poco derrotista y al principio tal me pareció que estaba bien pero igual tenía yo que sé es que como tenía esta mecánica menudo haters están diciendo hay algo más aburrido que la pesca menos mal bien si un juego de mesa de pesca noche con AP no por favor menos mal por favor pero por qué no pero porque es un coñazo Rosy le ha dicho esto da sueño es que Nancy es que no es divertido de ver para ti tampoco para ti tampoco lo sería una noche con AP tiene que tener un poco de todo una mezcla de cosas no estamos ahí pescando jureles Sergio la pesca es acerosa si no no irías al mercado de peces no no sé estoy de acuerdo que a mí a mí el juego me gusta así lo que pasa es que digo que para gente que diga bueno yo es que mi jurel de 5 kilos me lo has robado Dios mío mira has ensino que estaba de comida familiar y ahora ha venido a toda leche le ha dicho no por Dios pescar es una excusa para virrear bueno pues te has quedado solita te has quedado solísima pues nada te has quedado solísima hay que jugar conmigo a este juego que no tengo jugadores no a ver que por jugarlo está bien como digo la mecánica esta está guay lo de ir quitando y al quitar pescar tiene cosas chulas pero como que me lo compré pensando que me iba a dar más de lo que me ha dado me ha parecido bueno está bien mira aquí en el faro se comen buenas rabas si sin duda mira llagarse dice que juega bien pues ya está no no jugarlo si jugarlo está bueno para jugarlo pero para verlo que no sé de verdad que no tiene es que es Bertolato lo mismo mira Bea dice yo he pescado y es relajante yo en Animal Crossing me relajo haces lo pasas piruleta y hace la bolita y se va y haces bueno pues nada y viene el pescadete pues eso es un juego de americanos que les encanta la pesca y estas cosas a muchos de ellos y si tenéis un amigo pescador o que le gusta la pesca está bien o sea el juego hay que decir que está bien pensado las mecánicas son originales y el tío este pues promete este hombre que lo ha hecho que es el Brian porque ha trasladado yo creo que viene el tema sin ser yo pescador pero que no ha hecho una excusa de vamos a hacer un juego de pesca para vender sino que está bien pensado de hecho dice un juego estratégico de pesca de Brian Shure o sea que es un tío que le mola le mola la pesca claramente es que si pone si en vez de un juego estratégico de pesca pone un juego estratégico de mariposas pues no sé qué va a poner no pero me refiero que está basado básicamente o sea no es he hecho un juego de mesa que podría ser de pizzas o de bateadores y lo han convertido en pescaos no es un señor que le gusta pescar y ha hecho el juego a propósito de eso si si supongo que si supongo bueno pues de tiempo vamos vamos de sobra bueno antes he leído a alguien la lagonca ha dicho en cuanto salga animal crossing de la switch quiero ser amiga de nancy por supuesto os dejaré el código de amigo para que nos agreguemos y nos vendamos las manzanitas las naranjas las peras y todo junto otra vez si a ver que no lo sepa porque estamos viendo animal crossing que es un videojuego de hace muchos años el mejor videojuego del mundo salió por primera vez en gamecube si no me equivoco que es un juego también relajante de ir con tu aldeano hacerte tu casa y pescar y hablar con Tom y los domingos que es en la noche digo perdón en los AP shows viene una señora jabalí que no me acuerdo de su nombre y te venden a vos y luego cada precio tiene o sea ahí hay mercado o sea sube la inflación baja se gana pasta con eso luego si no lo vendes te caducan o sea hay que tener cuidado con eso y si no limpias la casa salen cucarachas y si no limpias la casa salen cucarachas es que es un juegazo pues eso hablando otra vez de juegos de mesa volvemos y vamos a hablar vamos a la sección de preguntas en AP que primero leeremos las de aquí jarito juana eso es lo que he hecho más como en youtube también aparte de preguntas como que comentáis lo que hemos comentado corregís alguna cosa y tal pues al final lo primero que hacemos es lo que he llamado preguntas correcciones y conclusiones de youtube y luego ya vuestras preguntas en directo vale es un poco el mezcladito de todo primero en youtube y luego ya las preguntas del directo porque es verdad que como en youtube también hay mucho comentario interesante que quiero traer pues que alguien aclara algo que alguien dice pues yo jugué a esto a lo otro de hecho hay justo alguien que comenta que jugó al dune que está bien porque yo dije no es que no sé mucho pues traigo comentario también pero vamos a empezar por un tema que sacamos en el último AP show que era el de si recibir a los invitados o sea los que vienen a jugar a tu casa en pijama con zapatillas con ropa de calle con albornoz hubo ahí hubo un cisma ahí no se ponían bueno yo creo que yo creo que la mayoría dijeron que no pero no no fue un no contundente sabes había mucha gente que decía si yo en pijama si yo en zapatillas y luego otros no no que dices hay que estar vestido de calle no no se llegó a un acuerdo habrá gente que tenga mejor gusto vistiendo de pijama que de calle tipo a lo mejor se ponen de calle muy sobrio ¿no? y luego los pijamitas pues son kawaii o son de leopardo o son de rayas de señor o son de terciopelo bueno podría ser sí o al revés también o al revés por cierto no que se nos ha olvidado una parte importante es que como digo yo estoy un poco adormilado pero pregunta sin apel la sección del cafelito del macha que espero que evidentemente no va a haber macha porque si no me levanto y me voy hoy como es cumpleaños ¿eso qué es? pero si eso no es café esto no es café hoy como es cumpleaños he decidido innovar ya lo de innovar ya me lo conozco y entonces es un batido que no sé si estará bueno es de chocolate esto no tiene nada de macha pero yo hoy necesito más que nunca un café pues hoy no es el día Sergio un batido de chocolate y todo denso ahí como cemento en el estómago uff 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 no esto no está nada denso esto es vamos agüita están preguntando otra vez en el chat si cumples 18 19 ya hacías no? si pero es que no mira es que mira el color el cholec pero de donde has sacado eso el cholec del tiger no y una cookie apefóbica no te puede estar bueno claro tampoco me apetece mucho una cookie ahora sí pero pero agua con azúcar si miras mejor el macha que eso no vale mejor 10 kilos es que no sé si se va a apreciar el color pero esto mirad esto que es esto a ver voy a mirar si está caducado es gris esto estará caducado uff madre mía esto caduca en el 19 de febrero 2020 agua coloreada es el cacaolet cacaolat esto es que seguro que es como cuando se ensino limpia los pinceles es que se queda así el agua es igual ojo esto con buñuelos está rico eh pero que es bueno para que el buñuelo se destruya al meterlo ahí dentro pero como con buñuelos un euro ah el botellote ese un euro a saber de que está hecho eso madre mía el botellote ese un euro medio litro un euro espera espera mira dice leche semidesnatada con cacao no no quiero saberlo luego dice tiene azúcar cacao de desgrasado en polvo 1% o sea esto tiene mucho colorante conservar en frigorífico una vez abierto consumir antes de 24 horas producido en Alemania ojo es piel es piel de cacaolat es piel de cacao es piel de cacao para Dinamarca o sea producido en Alemania para Dinamarca y que hacemos comprándolo en España no me haces comprándolo tú porque debes ser la única compradora consumir antes de 24 horas que está la botella abierta que me da miedo que va a hacer la volcadita bueno a ver vamos a abrir la cookie ponía 1% de cacao de verdad 1% de cacao y en la cookie habrá otro 1% a ver he de decir que ya fuera del postureo del personaje que sabe a ver sabe a cacao yo creo que es lo mismo mira galletas que nunca me ha gustado especialmente pepitas de chocolate el chocolate contiene cacao 45% mínimo o sea todo el cacao que le falta a esto está en la cookie ingredientes chocolate 31% ojo porque dice 45% mínimo y luego dice contiene 31% de chocolate no sé porque el chocolate es puro y el cacao está mezclado no entiendo será al revés ¿no? cacao es materia prima esto no lo quiero tomar ahora mejor emulgente mantequilla bueno es verdad no quiero llenar todo de migas y eso me da mucha pereza esta para después venga toma 45% de la pepita feliz cumpleaños un brindis muchas gracias por el café es que no sé no está muy bueno está bueno está mejor que el cholec pues vamos allá o el ok vamos allá con la sección estábamos en eso en que se me había pasado esto que en lo del pijama tal entonces ¿qué hicimos? pues llegado ha llegado el momento de dudas necesitamos una solución que la gente nos diga si reciben pijama o como recibe hice una encuesta en twitter que han votado 600 personas madre mía y entonces en última posición con 13% de votos pijama o sea recibir a la gente en pijama en pijama o sea que ahora en la puerta hola buenos días si llegas tú ahí con todo el pijama puesto pues no 13 13% dice que pijama de 600 luego siguiente 17% no tengo amigos ¿vale? es una opción o sea hay más gente con amigos que reciben pijama que amigos solitarios perdón al revés hay más solitarios que amigos con pijama yo creo que si sumamos el 17 y el 13 dan un 30 ¿no? entonces es un 30% de personas que reciben en pijama pero el 17% de ese 30 se quedaron sin amigos por recibir en pijama entonces la suma en total es 30 luego 31% ropa de calle vale como segunda opción y en la ganadora 39% con ropa de calle y zapatillas a todo maquiado ¿no? es que yo creo no me acuerdo porque ya como tampoco tengo amigos que vienen a casa entonces no yo estoy en la opción de no tengo amigos entonces no no viene gente a jugar a casa nunca pero cuando tenía amigos en otra época de mi vida no me acuerdo cuando venían a casa si yo yo en pijama no me suena pero igual zapatillas alguna vez sí tengo que decirlo yo te explico yo me acuerdo esto ha sido siempre así yo siempre bajo la basura esto es topic total yo bajo la basura y me da igual salir en pijama pero Sergio le da como cosas y siempre dice no en pijama no porque viene una señora te mira no tienes por qué estar en pijama esas cosas una señora como si fuera justo pasa por la calle y te ve una señora en pijama y que más da pues si es que no pues voy en pijama estoy en mi casa bajo la basura y subo me siento desnudo bajando en pijama en la calle con el frío y además yo bajo con pijama y las patunflas bueno y entonces Sergio nunca se pone en pijama para recibir a las visitas yo tampoco y entonces que pasa que cuando ya viene uno mucho 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 rato y se queda a dormir y te despiertas y estás en pijama porque no te vas a poner así como de repente a todo puesto se queda bien mucho y se queda a dormir estaba planeado no es como no se va no como que no se va sino que viene y tal y luego se queda a dormir y entonces pues ese señor que venga otro día que es el que se queda a dormir a veces pues ya a veces si ya estás en pijama y de repente surge que le apetece venir a echarse unas partidas o a verse una peli o a comer unas pizzas pues recibes en pijama y no pasa nada no te vistes a propósito si yo creo que además tú también lo haces yo no me acuerdo de que venga nadie a casa y tú estés en pijama siempre te vistes no me suena no sé a ver que venga tu hermano o algo así pues te da igual estás ahí ya eso es verdad no pero a ver yo habría votado ropa de calle y con zapatillas de casa es lo que ha ganado al final no no a zapatillas se refiere a zapatillas de casa ah claro ropa de calle y zapatillas yo creo que sí zapatillas de casa yo creo que zapatillas es que yo zapatillas lo llamo las de casa lo puse así ah vale si no serían zapatos ¿no? ¿eran zapatillas deportivas? la verdad es que sí zapatillas yo lo puse por casa si alguien lo ha entendido mal pues habrá que hacer otra votación pero bueno la conclusión es que ha ganado ese ese fue el la forma que que ganó de recibir mira aquí está comentando has ensinado zapatillas what the fuck estar en tu casa te da derecho obligatorio llevar zapatillas de ir por casa toni toni son zapatillas de casa o ir pisando meados y luego andar con ellas por casa si es que a ver como en cada región llamamos a las cosas de una forma porque los deportivos los deportivos son en cuanto a ver es playeras si es que lo de playeras nunca lo he entendido o sea las tenis playeras por Málaga o por ahí o por Andalucía es una cosa que solo te pones para ir a la playa pues los tenis pues los tenis son una forma muy concreta que son los que se ponen o sea son los redonditos son como los panes de leche no no eso se llama para todo lo que es un poco cómodo aquí ya podemos hablar de cómo se va las zapatillas deportivas de forma de pan de leche esas son las que yo llamo tenis no no pero yo creo que se refieren yo tenía un amigo que las llamaba a todo tenis todo mira asesino dice por dios estoy con Sergio echando al mínimo hasta para ir al terrado yo tengo un trauma que algún día contaré que de hecho en Valencia cuando estuvimos viviendo en Valencia tuve un problema por no salir no salir adecuadamente a la puerta de la calle y se cerró cuéntalo por favor no no es otro no Nancy ya está espera espera yo al que dice con barrios gitanos van a la compra en bata y pijama Nancy el pijama y basura pasa igual en mi casa el tema pijama y basura claro es que a ver pero dice pasa en su casa que pasa lo que alguien dice que supongo que alguien dice que hay que bajar así otro no es que a ver si yo estoy de ropa de calle y tengo que bajar la basura no me voy a poner un pijama para bajar me bajo el ropa de calle pero si yo ya estoy un chándal de pijama no me pongo ropa de calle para bajar la basura no te pones un chándal rapidito una chaqueta o un pantalón de chándal y bajas bueno es tu cumpleaños cuenta la anécdota no no otro día es que no me acuerdo no no que lo cuente que lo cuente mira mira está todo el mundo diciendo que lo cuente es que tengo que recordarme el otro día la anécdota de quedarme en la pero por qué que no me apetece ahora que no que es que vamos mal de tiempo la excusa perfecta vamos mal de tiempo ya está vamos mal de tiempo a ver Raúl Chávez dijo ella gracias por la mención ya investigando mejor Prospero Hall ah bueno el Prospero Hall ha sido otro ¿qué es el Prospero Hall? Prospero Hall que yo dije que era un diseñador que se llamaba Prospero y que me gustaba el nombre de Prospero y luego alguien me dijo no que es el nombre del estudio de diseño que no se llama nadie Prospero y entonces aquí tenemos la tercera parte que es que lo dice Raúl dice Prospero Hall es el nombre de autor que le dan a los juegos del estudio For Spruzan Creative y que además acaban de comprar los tíos de Funko Pop o sea los de Funko Pop han comprado el estudio For Spruzan Creative que a sus juegos ponen de autor el nombre Prospero Hall pero que no es un nombre de persona madre mía la trama de Prospero llega ya a unos niños yo ya no entiendo como va a acabar esto este apeso se va a llamar Prospero Hall es que si lo de Prospero es una locura es que no acaba nunca la próxima vez Prospero será otra cosa nueva pero bueno todo eso siguiente Carlos Camino dijo se habló también de juegos adaptados y dijo para las personas que preguntan sobre editoriales o juegos adaptados para invidentes me temo que no hay nada especializado lo he mirado muchas veces por necesidad lo máximo que se puede encontrar son versiones adaptadas de juegos como ajedrez póker, parchís, etc o sea los juegos ultraclásicos me temo que nada más pues eso es algo que ahí queda para ya dije que si alguien se tiraba la aventura que hombre se puede intentar hacer porque habrá ayudas habrá formas de hacer ese tipo de versiones de juegos pero bueno ahí queda que no hay y luego Terry Sucrana dice Dune con mayúsculas ahí no me lo puedo creer menudo notición se sabe fecha yo tengo una primera edición en español realmente era francés con fotocopias en castellano y debo decir que es uno de los mejores control de área asimétricos que he jugado nunca a la altura de Blood Rage Rising Sun y Sight es un juego muy bien hecho facciones completamente asimétricas distinta manera de ganar dinero de reclutar o de mover donde el dinero circula entre los jugadores de un modo muy calculado las mecánicas aguantan sin duda tenemos juegos hoy en día que beben de él como Kemet o Sight pero el arte realmente está muy muy pasado muy temático respetando tanto el ambiente opresivo de la novela como la manera de jugar de cada facción además de tener un tablero vivo donde una vez más vuelves a sentir mucho el tema de tener que cosechar la especie rápidamente del planeta porque vienen los gusanos y te destrozan o la tormenta de Arrakis que es constante que como te pille ya puedes despedirte y luego decía un poco más hablaba de la novela un poco dijo aquí spoiler tal que eso no lo leo pero que hubo este caso y luego hubo otro ahí no lo he pegado aquí que estoy acordando de la anécdota y me está haciendo gracia hubo otro caso de alguien que dijo lo contrario que dijo he jugado hace poco al Dune y eso no se aguanta por ningún lado o tal así que de ahí otro se abre otro aquí otro conflicto gente que ha jugado al Dune voy a decir Dune que me gusta más y le sigue gustando y otros que han jugado hace poco y no les gusta tanto veremos esta nueva versión pero yo siempre he oído cosas muy buenas sobre todo como ha comentado aquí el compañero Terry que el tema simétrico las facciones las formas de hacer todo veremos que tal que ya había juegos asimétricos hace 30 años luego una más de Jesús González que dice hola que tal ¿sabéis algo sobre qué editorial española sacará Everdell? no sabíamos cuáles estaban detrás de Everdell pero no sabemos quién se ha quedado el Everdell no lo desconocemos y en principio sí que iba a salir en español que había alguien que lo había cuatro editoriales detrás o sea que una de las cuatro tiene que haber sido exitosa y luego Raquel Páramo dice bueno Sergio y nos vemos por este pedazo de canal pregunta Sinapel siempre habláis de la compra y venta de juegos de segunda mano personalmente conozco las típicas Wallapop marketplace de Facebook pero vosotros ¿dónde soléis venderlos y comprarlos? pues a ver de segunda mano yo tengo que decir que no vendo mucho y tengo ciertos problemas ya en casa de espacio y de todo bueno aquí en casa ya es una locura tengo que hacer algo pero cuando vendo juegos cuando vendo sobre todo cuando vendo juegos suelen ser juegos suculentos y sobre todo porque va a salir una versión en castellano o algo y me deshago de la copia en inglés es lo que más hago entonces yo suelo usar sobre todo uso BSK la BSK el foro de la BSK cuando vendo juegos uso eso que lo pones ahí tu hilo y te va escribiendo la gente y además tiene mucha vida se mueve mucho está muy bien para eso Wallapop no lo uso y lo de Facebook tampoco la verdad es que nada más no es que es eso no vendo mucho y ya llega el momento que debería vender o buscar solución para los juegos que muchos me diréis mándamelo a mí pero bueno si me lo cambias por otro sí puedo hacer cambios de juegos cambiamos ¿qué tenéis para cambiar? cambiamos cromos change dicho esto vamos con las preguntas del chat a ver que tenéis por ahí para preguntar o para sugerir o para decir Debir se ha descolgado del Everdell o sea bueno pues si Debir también estaba interesado en Everdell eran 5 editoriales con lo cual seguro que seguro saldrá es que el tema de las licencias es una locura y cada vez más porque es que se viene muy arribita el problema es que me refiero a las editoriales extranjeras entonces por eso se descuelgan las editoriales españolas porque llega un momento que dices que si me sale más barato sacar una licencia de Star Wars ya pero el problema también más que se vienen arriba muchas evidentemente si tienes razón de que hay gente que dicen quiero este juego vale pues dame un no sé cuánto mucho por ciento sin decir cifras pero vamos pero luego hay otro problema es que cuando se pelean 5 editoriales por un juego evidentemente se viene arriba la editorial porque están peleando y porque las propias editoriales españolas están diciendo pues yo más pues yo te doy más pues yo te hago más copias pues yo te pago más pues yo te va subiendo 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 y pasa lo que pasa que luego pues sobre todo se va más que en el precio del juego que lo suelen mantener se va a ver en el beneficio de la editorial que va a ser mucho menos por esa pelea que ha habido pero bueno como cada vez hay más juegos y cada vez más cosas al final no suele haber mucha pelea por títulos no además por a ver el Everdele yo lo jugué está bien juego una partida solo es verdad que tenía mucho texto es el típico juego que tenía tantas cartas desplegas y texto que ya me da pereza leer todo a mí ese tipo de juegos no me hace mucha gracia es decir me gusta el combo me encanta el árbol 3D es tope kawaii hemos jugado la edición kickstarter lo jugamos con legacy pero los juegos que para poder jugar y para continuar y para jugar bien tienes que leer 4000 millones de habilidades de todas las cartas me dan perecita que este a ver que no creo que sea no es muy complejo el problema es que estaba en inglés y eran textos no si pero era vale pues yo quiero hacer ah espera mi habilidad he comprado una carta que hace no se que el animalito no se cual me hace no se cual entonces esto no se que no se o menos ah espera y tenía que coger un recurso porque esta carta me decía que si tal me hacía esta espera bien y cojo una carta y entonces vas a jugar tu turno y dices no espera y también me llevo esta cosa estás narrando como lo que haces tú básicamente cuando juegas en los juegos es el turno eterno de 10 minutos como que dices si quieres controlar la partida y no quieres darle todo ese mogollón de cosas a ese señor tienes que leerte todas sus cartas y evitar todas esas cositas que potencian su madriguera entonces como me da pereza de leerme todo vamos a una hora de Xotex lleva la cuenta gracias para cuando se juegan al Fallout que supongo que se refiere al de Minis que pues hablé con Milano para que venga él también porque además mucho es decir que vuelva a Milano pero cual de Fallout no el de Minis ah pero ya los he enseñado ah vale entonces va a venir él a jugar tenemos que todavía cerrar la fecha y tal de hecho le voy a dejar a ver el juego para que lo prepare entonces lo veremos cuando pero lo vamos a jugar próximamente no tardaremos mucho vale tenemos gracias por cierto a todos los que me felicitáis que es mi cumple si ya lo he dicho varias veces muchas gracias lo estoy celebrando aquí suscribiros que es el cumple de Sergio os dejo el enlace vamos a tener las para verlas que es esto las las no las mil pero se han acabado ya las secciones que están en casa están en casa claro bueno que Nancy está diciendo que Asensino nos ha pintado nos ha pintado que lo podéis ver en Instagram y en Twitter en Facebook los personajes los iniciales de Kingdom Dead Monster preciosos y Nancy ha dicho que se lo había traído que no lo he traído hoy porque es que estoy esperando para enseñarlo en algo que tenga que ver más con el juego vale entonces por eso me lo estaba haciendo un poco con señas es que quería decir que ha habido una odisea gigante que ha sufrido Asensino para poderla conseguir lo voy a resumir mucho y es que en la etiqueta yo me había equivocado de código postal al recibirla y entonces Correos la había devuelto a Valencia pero como me había inventado un destinatario o sea perdón un remitente porque no me acordaba de la dirección de él y tampoco me acordaba de los apellidos de él cuando se devolvió se fue a Sergio a una dirección que no era la de Asensino y sufrimos un poco para traerlo de vuelta mi mayor preocupación en realidad era que se perdiera el paquete en el limbo pero finalmente hubo todo fue felicidad se lo lo tuvo se tuvo que patear toda Valencia recoger el paquete y volvernoslo a mandar y ha llegado intacto que un paquete se pierda de verdad ya para siempre es raro o sea yo por ejemplo creo que hay pocos casos o sea que no yo por eso no suelo tener miedo porque es difícil que pase y mientras tanto Sergio decía ¿cómo están tardando de llegar las minis? el tipo correo se está pasando de tiempo y yo sí sí tarda mucho yo no me estaba enterando mucho sincero yo dije pues nada que tarde ay mira Sensino te manda 100 bits para felicitarte el cumple y la lagonca también muchas gracias por los bits muchas gracias que se supone que eso es como se convierten en dinero que nos dan a nosotros que lo de los bits no lo controlo mucho como tampoco muchas gracias vale Sensino pregunta yo lo dejé en Youtube una pregunta o resumen ¿qué pasa con Fantasy Fly y las traducciones de los DLCs del Mansiones cuando van a dejar de sacarnos cajotes de material y apostar por los DLCs? gracias a ellos podemos sacarle más provecho al material que ya tenemos y me parece un buen medio para mantenerlo vivo y hacer más atractivo el producto pues hay que añadir la pregunta de los DLCs del Mansiones a la lista a ver algún día vendremos con 200 preguntas contestadas pero añádelo también porque no tengo ni idea así que Nancy le añade las preguntas para hacer ¿cuál era la pregunta? Mansiones de la locura dos puntos los DLCs ¿cuándo salen? ¿cuándo van a traducir los DLCs? ¿cuándo van a traducir? vale más cosas a ver estabais diciendo ¿cómo se mandan los bits? pregunta Judith pues la verdad que no lo sé no lo sé a ver he visto que sale el Innis en español y tiene muy buenas críticas ¿lo has jugado? ¿te ha gustado? ¿azaquel? lo jugué hace muchísimo y a ver lo jugué una vez y me moló pero tengo que volver a jugarlo o sea no me acuerdo exactamente era muy sencillito de reglas un juego de nuevo de mayorías conquistas así muy sencillito con un arte que te gusta o no a mí personalmente me parece muy muy chulo y tengo ganas de volverlo a jugar porque eso fue hace ya 3S y recuerdo que me gustó sin volverme loco pero es el típico juego que luego dejas ahí porque no sé lo dejas un poco por ahí porque te dedicas a otros y no has vuelto a él lo volveré a jugar a ver qué opinión sacó de él porque es que lo lo tengo un poco olvidado ¿vale? estabais diciendo también la fecha del kickstart de Megametro City ¿la sabéis? pues no lo sé Ratz López pero debe ser inminente porque nos contactaron también los chicos que diciéndonos eso que iban a volver así que no sé si era en abril si no me equivoco tiene que ser ya inminente o sea no creo que tarde mucho lo mejor mira en redes sociales pregúntales a ellos directamente que te lo van a decir encantados además o sea seguro te lo dicen no sé si hay alguna pregunta es que la verdad es que lo he bajado mucho dice Asensino lo peor es que lo peor que en Correos el día que Nancy me confirmó que había llegado al remitente de Valencia me decían que en Correos que seguía en Valencia para ver el nivel de Correos en fallas o sea que Correos había confirmado que había llegado a Valencia y a él le decían que no que no había salido y que seguía en Valencia o sea había venido y había vuelto y a él le dijeron otra historia bueno dicho esto vamos a ir no sé si tenéis alguna preguntita más pero vamos a ir ya cerrando porque se hace la hora ya el top 10 de Nancy si lo ha apuntado ya ya se lo he dicho ya depende solo de ella yo no voy a decirle nada el top 10 de Nancy es ediciones primigenio si no dice ella si no se hace el top 10 es porque Nancy no ha querido hacerlo que sí o sea me refiero está la pelota en su tejado y allá cuando quieras lo hace lo vamos a hacer yo no quiero saber nada ah mira Turantaco dice a la izquierda del botón de iconos del chat hay un botón con un triángulo y un rombo ahí aparece que se pueden comprar los bits es que no estoy nada puesto y eso que sigo canales yo sigo mucho Twitch pero lo sigo desde la tele entonces como lo veo desde la tele no me entero de esas cosas ¿no? y Asesino dice el 2019 de primigenio ya pues sí eso también está pendiente cuenta la anécdota dice Sotex pero que no tiene tanta gracia es que no a ver no me acuerdo exactamente da tiempo de contarlo así en un ratillo sí 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 no es una tontería pues en Valencia sabéis que en Valencia sabéis que el calor es insoportable porque es insoportable o sea porque es calor pegajoso pegajoso que te matas no paras de sudar horrible porque yo estoy acostumbrado primero Santander que es cero de eso y luego Madrid que es también cero de eso pero Valencia que es un clima más mucho más húmedo es el infierno del sudar eso es así que me gusta mucho Valencia y todo pero en verano lo pasas muy mal sobre todo por la noche entonces como por el calor que hace procedes a en casa estar por supuesto en calzoncillos ya ni pijama claro ya en calzoncillos por casa y con el verano tranquilamente me voy a dormir porque si duermes con pijama que en verano no puedes dormir en pijama en Valencia yo creo que que te tienen que sacar con los pies por delante de casa es que además Sergio es caluroso pero no sabéis el nivel de caluroso que es Sergio mira Curiso está en Santander muy bien mientras me como una quesa del macho eso no me gusta tanto que me da envidia hay afición allí porque me están diciendo que a veces hay más afición que estáis haciendo por ahí un montón de cosas vale que por cierto este verano si queréis ir a Santander que el pasado no fui este tengo que ir bueno lo he dicho que no sé tú fuiste es que no sé por qué te fuiste ah vale fuiste a comprar porque era de noche a las 10 o algo así y entonces fuiste yo creo que fui abajo a comprar una botella de agua no no era era la cena es que no me acuerdo exactamente o a coger la cena no si algo que no se tardaba y por algún motivo tardaste mucho porque te conozco y es la persona que más luego se distrae y se pone a hacer cosas por ahí y encima voy a poder coger agua y vienes con la compra nada más me acuerdo que viniste con una cosa y no sé qué compraste no sé porque además estaba muy enfadado yo entonces ah es verdad que estaba enfadado porque llevábamos mucho rato esperando a que yo volviera vale bueno entonces pues eso es un cuarto piso sin ascensor o horrible de subir las escaleras o tercero o tercero pero que eso era como un octavo cada escalera es así es que eran esos pisos antiguos de Valencia cada escalera sí no de verdad eso era y enfrente teníamos unos vecinos y todo así y entonces no sé por qué cometí el error de salir a de estar dentro de casa y oí que subías y abrí la puerta para abrirte la puerta de la calle entonces al abrir la puerta de la calle me asomé así para ver si subías por la escalera y por algún y en calzoncillos claro y por algún motivo la puerta de la calle se cerró y todavía todavía no entiendo por qué porque habría corriente se cerró hubo ahí alguien me cerró la puerta eso no no tenía sentido porque se cierran una puerta de la calle que nunca se cierran se cerró y me quedé pues eso en el descansillo entre puerta de mis vecinos y yo en calzoncillos entonces era era una situación límite pocas veces vista nunca porque no había ahí no había escapatoria que hacía que haces ahí es como aventura gráfica ahora que haces ahora que haces te quedas mirando el techo cuando los vecinos sabes que en cualquier momento pueden salir porque eran las 8 de la tarde 9 bajas abajo ahora en Valencia ya no se sale mucho pero era no sabía de verdad que me pasó toda la vida por los dos de los ojos y encima Nancy tardó media hora o sea yo no tenía llaves yo no sabía que te ibas a quedar en el descansillo calzoncillo yo decía bueno ha bajado por agua algo y tardaste como 20 minutos tardaste un montón en volver y yo pensé que yo no sabía qué hacer fue desesperante y creo que todos los minutos lo único que hacía era pasear por el descansillo así y decía oigo ruido viene un vecino pero se quedó abajo dije uff menos mal porque claro si el vecino ya sube ¿qué haces? subes tú más si el vecino sube ¿qué haces? tú subes más y si vas al último piso y te ves en la puerta de su casa que yo soy muy irracional o sea muy de pensar todo fue horrible de verdad que fue una situación horrible y luego vino ahí con la compra he hecho al final la compra no sé qué yo pues sí muchas gracias esa es la anécdota tampoco es una cosa muy loca y suerte que yo tenía llaves ah bueno ya si no hay llaves y tiene que venirle el cerrajero y a todo porque a mí se me olvidan mucho las llaves en casa de hecho de verdad hubo un momento que pensé que llamar al vecino y decir que me había quedado así que si me daba algo de ropa te lo juro no es verdad me dijiste que hubo un momento que habías pensado en llamar al vecino y como el balcón estaba muy pegado de saltar el balcón sí no sé pasaron muchas cosas por mi cabeza es que viéndolo así no igual no parece pero fue muy porque yo soy muy tímido además y en esa época más y fue horrible fue pues una anécdota que no me pasó nada tampoco es una desgracia pero esos momentos de vergüenza extrema de que encima dices bajo a la calle así de verdad fue bastante mira dice subes tú más te pilla arriba y encima se piensa que eres un pervertido claro es que es eso es que hoy es paso y te subo porque no hay ascensores andando y entonces ya ¿qué haces? ya no hay escapatoria ¿no? es como bueno me has pillado no pero a ver podía pasar yo me acuerdo llevabas unos calzoncillos unos boxers para eso para la fantasía de los apefóbicos unos boxers negros y eso pasaba perfectamente por unos pantalones negros cortitos por favor no tiene escapatoria que una vez que alguien te pilla ya tienes que decir mirad al suelo y decir me quedo cerrado así fuera de casa y yo no quería vivir eso porque luego voy a tener que ir a psicólogos yo no quería vivir eso yo no quería llegar a vivir el momento de vecinos pillándome así en plan te estabas con una y te has hecho lo típico de película que te vas porque te han pillado con una tía de eso no no bueno esa es la anécdota próximamente contaremos más anécdotas del estilo hay bastantes bueno pues dicho esto tenemos que ir cerrando ya que es que se nos va a echar la hora encima hoy hemos empezado más tarde pero al final vamos a llegar a las dos horas y si llegamos a las dos horas esto no sabemos que puede llegar a pasar pues dicho esto vamos a cerrar mira Sotex una hora cincuenta desde que nos dijiste que contáramos gracias Sotex gracias por avisar vamos a cerrar ya vamos a cerrar ya pues muchas gracias chicos gracias por haber estado aquí me hace mucha ilusión además que mi cumple celebrarlo aquí con todos vosotros haciendo el AP Show seguiremos la semana que viene el próximo domingo nuevo AP Show nuevas secciones bueno no creo que no tenemos nueva sección pero secciones repetidas que os gustan el viernes también noche con AP y entre semana tendremos eso el martes a las cinco y media con DMZ nos va a enseñar el de Vampiro y algunas cosas más y más vídeos que subir durante la semana dicho esto muchas gracias a todos todavía os queda mucho domingo aprovecharlo jugad mucho o leeros manuales porque así luego también jugáis gracias y nos vemos en el siguiente directo chao si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades gracias y ¡Gracias!